¿Hola? Chata abajo en este juego, chata arriba, no me acuerdo. Ya veremos. Eh, juicios. Muchos y largos juicios. Digo, los live streams a lo mejor hacíamos normalmente hoy, Mario mañana, o sea, Mario primero, Ace Ventura, detective de mascotas, después hoy no. Hoy quiero terminar este caso. No podemos no terminar ya este caso, este juicio se está alargando bastante. Y es el cuarto caso solo, el quinto va a ser más largo. Como cortamos así estos últimos días de forma un poco rara, el caso a medias lo hemos dejado en puntos malos, pero hoy hay que terminar esto. Uff, espero que de verdad quede solo una sección de juicios. Pero bueno, terminemos esto de nuevo. A lo mejor empezamos a comprender mejor, tal y como está saliendo el juicio este, al Lord Van Cix este, como se llame. Eh, porque a lo mejor vamos a acabar prendiéndole fuego nosotros al juzgado este, a la corte, como vuelvan a pasar cosas raras, como que todos los jurados están involucrados de alguna forma. Uno de ellos tiene una vendetta personal contra nosotros porque fue testigo en otro juicio. Otra, tres o cuatro están implicados y la que falta, no sé, seguro que también ha hecho algo o el que falta. Pero bueno, ¿qué más da? Eh, he considerado la petición del abogado de la defensa. Ay Dios, tenemos que volver a poner al jurado en contra suyo otra vez. Eh, o la, eh, requisito de, sí, sí, la, el requisito de la defensa de otra defensa sumarial o examinación sumarial del jurado. Sí, aparte aquí son dos racistas y eso también mola. Y he determinado que la corte tiene que, tiene que cumplir con el derecho judicial de la defensa en los procedimientos. Vamos pa' allá. Así que consejero ahora procederá con su segunda examinación de esas. Supongo que el jurado está preparado. Lo estamos, milor. Muy bien, en ese caso debo pediros a todos y cada uno de vosotros que declaréis claramente y concisamente para la corte el porqué de, porqué encontráis al acusado culpable del crimen. Eh. Eh, lo que opina el jurado. Básicamente. No entiendo por qué, ya no me acuerdo ni por qué cambiaron de parecer en la última. Porque el Van Zix dijo alguna ratontería que se podría haber contradecido seguramente fácil. Y. El juego dijo, no, tienes que hacer esto otra vez por algún motivo. No. A veces, en los 6 Saturni, por lo menos el abogado defensor que tienes delante tuyo, el abogado fiscal, quiero decir, el que tienes delante tuyo, a veces hace tramas que dices, eh, mira, más o menos podría ser, dentro de la lógica retorcida que tienen estos juegos que, que siguen su lógica especial, pero suelen tener buenos momentos a veces que dices, ah, mira, sí, pues, eso podría tener sentido, pero todo lo que está ocurriendo en este juicio no tiene mucho sentido. Autopsia. No me acuerdo de nada de la semana pasada, lo he borrado de mi mente, yo creo. Lo cual seguramente sea bueno por salud mental. El acusado dejó pruebas en la escena, los libros. Y dijimos, ah, mira, pero el libro este pertenece a este tío. Da igual, no, de repente cambiar todos de opinión. Vale. No me acuerdo qué más pasó. Esos tres libros suyos. ¿Qué te apuestas a que el vecino ese también tiene los tres libros o alguna idiotez? O que la mujer también sacó esos tres libros por algún motivo. Si hubiera alguna otra explicación alternativa sobre cómo fue apuñada la víctima, podría reconsiderar. Ah, sí, se actualizó la autopsia a medio del juicio. Pero la presentamos, pero dio igual. No me acuerdo. Aunque la mujer estuviera lanzando libros, arrojando libros por la ventana, no se puede relacionar con el crimen si la ventana estaba cerrada, ¿verdad? Suponemos que estaba abierta por el humo, pero... Vaya, eso era un pequeño libro. No... Era... Difícilmente iba a ser mortal, aunque fuera un impacto directo. Mira, quiero acabar con esto. Si no traigo algo de dinero a casa esta noche, estaremos... O estaré en grandes problemas. Nada que lo pienso. Tuvimos un incendio en casa hace una... Una temporada. Me dio... La tos. O me dio... Estornudos. Supongo que te tendré que poner a ti en contra de... Lo de la ventana cerrada. Ah, sí. Considerando argumentos más tangibles de todos los miembros del jurado esta vez, parece. Con una excepción notable, por supuesto. Mi ilustre... Amigo... Mi ilustre... Amigo estudiante... Fue incapaz de encontrar un fallo con el... Último testimonio de los testigos. ¿Por qué no me dejaste terminar para empezar? ¿Pero uno de tus testigos no sabe abrir los ojos? La otra testigo... No lo sé. Podremos declarar enajenación mental o algo así. Así que la corte debe aceptar el hecho de que... Fue el acusado el que estaba huyendo de la escena. No tengo por qué aceptar nada. Y además, no pongas palabras en mi boca. Y déjate... Lo sabía. ¿Siquiera bebes vino? ¿Te gusta el vino? Nadie estaba en la escena para cometer el crimen. No había nadie más en la escena para poder cometer el crimen. Bueno, sí. Los testigos oculares están en lo cierto. Parece que la conclusión está bastante grabada en piedra. No veo cómo podría... Discutirse de otra manera. No veo cómo se podría llegar a otra conclusión. Vamos. Eso significa, me temo, que durante esta examinación sumarial nos jugamos todo otra vez. Es esencial que establezcas otra explicación tangible para los hechos. ¿Pero cómo? ¿Qué podría ser una explicación tangible aquí? No es obvio. Encuentra al culpable. Venga. Seguro que es el jurado número 3, también por estar aquí, que es el único que no está implicado en el caso de alguna forma. ¿Quién ha apuñalado a la mujer y por qué? Esos son los detalles que tienes que proveer. ¿No? No, no depende de mí eso. ¿Soy vosotros los que tenéis que probar? ¿Qué ha sido mi acusado? Realmente no habéis probado nada. Solamente danos un nombre, un método para el atacante y la habitación en la que lo hizo. Yo creo que fue... El señor azul en el dormitorio con el candelabro. Siempre es el candelabro. Fue el mayordomo. Y aquí que yo pensaba que esto iba a ser difícil. Pero Mr. Narijado, tienes que hacerlo. Si no, esto se da realmente cuando termine el caso. Da igual, pero le prendemos fuego a la parca esta. Por venganza de cuando nos le prendió fuego al tipo este del caso anterior. Sin presiones, entonces. Yo creo que hoy le acabo prendiendo fuego a algo. Aunque sea la barba del jurado. Del juez. Bueno, ya han sido muchos preámbulos. Proceder con la examinación sumarial esta. Supongo que estás preparado, abogado. Sí, sí, sí. ¡Oh, sí, mi lord! Está bien, Rionosuke. Céntate en tu mente y esas cosas ahora. Presiona a todos los miembros del jurado y a ver qué sale, básicamente. Claramente la clave de esta examinación va a ser el jurado número 4. La doncella, o debería decir Miss Garridev. Tenemos un libro que desapareció de la casa de los Garridev en la noche del incidente. Y el cuarto libro que se encontraba en las manos de la víctima. Ya, pero si es que pensaba que de eso habíamos hablado ya. Tiene que haber alguna forma de enlazar a los dos. Tenemos alguna foto de la casa de los Garridev con el fuego. No sé si se van a guardar a Herlock Solms, por cierto, para el caso número 5. Pero si hay un caso en el que nos vendría bien que apareciera de la mierda ahora mismo, sería este. Porque es otro testigo, o por lo menos otro investigador. Que investigó y puede proveer pruebas. Porque no sé si tenemos alguna foto del fuego. De la casa de estos. Sí, eso es lo que tenemos que encontrar. Porque sería una prueba, no simplemente una declaración. Usando todas las técnicas que he aprendido en mi corta carrera hasta ahora. Pase lo que pase. Imagino que tendremos que ver cuando habla una persona que reaccione otra. Lo sabía, joder, macho. Este juego te lo deja bien clarito. No sé por qué intento anticiparme, seguir anticipándome a las cosas. Es que estos juegos tienen un problema. Los Ace Attorney, Finish Ride en general. A veces te ponen las cosas súper mascás. Pero luego de repente tienes que hacer algunos saltos de lógica. Que parece el circo, vamos. Que no se te olvide echarle un ojo a Mr. Gary Deby. ¿Cómo reacciona? Incluso a cosas que diga otra gente. Ya, ya, gracias. Estaba recordando. ¿Qué mecánica no hemos usado aún? Esa, pues esa. Pero por ahora la verdad es que no he tenido que hacer muchos saltos de lógica. Ya veremos el quinto caso. Tengo miedo al quinto caso. Sigo queriendo echarle... Seguramente quiero implicar de alguna forma al ministro. Espero que me dejen. El acusado dejó pruebas en la escena, ¿verdad? Esos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, cuéntame más. Pero como ahora sabemos, había cuatro libros, no tres. Bueno, ¿qué diferencia? A ver. Ahora el juego me deja mirar a la gente. No lo voy a hacer. Las últimas veces me salía una exclamación. Yo creo que sonaba alguna alarma y todo así. ¡Auah! ¡Auah! Que está reaccionando alguien. Por favor, presta atención. Vamos a ver si es verdad o sí que tendré que ir a mirar a ver lo que hace. Bueno, ¿qué diferencia hace eso? Existe la posibilidad de que el cuarto libro, de hecho, pertenezca al casero del acusado. Sí, esa es la parte con la que tengo un problema. ¿Perdona? Bueno, en el momento que la mujer fue apuñalada, el casero este estaba en casa, ¿verdad? Disfrutando de una trifulca con su mujer o algo, has dicho. Eso no es exactamente como lo he puesto, ¿no? Una trifulca fogosa. Por hacer la coña del fuego. Bueno, como sea. Lo importante es que el tipo este y su mujer estaban en alguna otra parte cuando esto ocurrió. Creo que eso es a lo que podrías llamar un fuerte... Una fuerte... Eso, ya sabéis. De que no estaban allí. La palabra esa que todos sabemos, coartada, joder. Así que no, podría haber sido el casero quien lo hizo. Lo cual solamente deja al japonés, al tipo este japonés ya, sí. Pero también está el otro inquilino del cual no hemos hablado. Y me da un poco de miedo que no hayamos hablado todavía de él. Cuando es obvio que es un personaje importante. Porque tiene un aspecto extraño y estrafalario. O sea, lo hizo él. Posiblemente o por lo menos está implicado de alguna forma. Honestamente, no sé de qué va todo esto. Es un caso cerrado, ¿verdad? Supongo que lo es ya que no tengo nada ocurrente que decir. O el Popeye raro, no. El Popeye raro no creo que fuera. Es por el tema de quién tiene acceso a los libros. Si volvió a su casa ya el acusado. Podría haber cogido los libros de la casa el inquilino. Salido apuñalado y tirar los libros. No entiendo por qué, pero yo qué sé. Si hubiera alguna otra alternativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estarías dispuesta a cambiar tu decisión? ¿Quieres decir? Oh, vaya, que... Alegría en tu cara, pero... Me temo que no seré... No me dejaré llevar por las emociones. A pesar de lo que pienses, de lo que puedas pensar de mí, soy una mujer muy moderna, racional y metropolitana. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es genial. Si yo no leo los periódicos de la mañana, se le olvidan para la hora del té, ¿verdad? Por eso... Entonces, ¿para qué leerlos? Para empezar. ¿De qué está usted hablando? Ya ves, moderna, metropolitana y racional. No dirías... ¿Qué tiene esto que ver con nada? Tú no hablar contigo, ¿vale? Y... Para nada extrema. Según lo veo yo, un increíblemente sospechoso japonés, hombre japonés, ha sido implicado con un testimonio extremadamente fuerte. Así que... A pesar de un par de... Problemas... Declaro que este hombre es extremadamente culpable. Bueno, sí, qué más da. Nimiedades, detalles... Puzzlemen sería... ¿Dudas? Puzzles, literalmente... Problemas, no sé. ¿Moderna, metropolitana? Sí, esto lo acabas de decir ahora. No sé por qué quieres, de repente, tener una... Una coletilla. Pero no vuelvas a repetir eso. Moderna, metropolitana y no sé qué más. Eh... Sí, sí, mucho. Pero las chicas modernas como nosotras... Siempre nos ha encantado... Las nuevas modas, ¿sabes? Así que... Me encantaría considerar alguna nueva teoría excitante si se te ocurriera alguna. Fantástico. Me encantaría hacerlo si solamente pudiera. Acámoslo mejor para no... Para no fallar a la... Mujer moderna y metropolitana, sí. Eh... Sí, estoy contento de que hayas omitido lo de racional. Tú no pintas nada. Aunque la mujer esté lanzando libros, no puede relacionarse con el crimen si está cerrado. Vale, no va a estar cerrada la ventana. ¿Pero qué hay de que la posibilidad de que la ventana estuviera abierta? La posibilidad bastante real, porque humo y eso. ¿Y qué pasa? A ver... No hay forma de que hubiera estado... Abierta. Ah, sí. Es verdad. Creo que ya recuerdo la semana pasada. Dijeron... No, no podía haber estado abierta la ventana, porque es que hace frío. Ya, pero había un incendio y humo. ¿Pero quieren decir que no podían haber abierto la ventana en mitad de la trifulca? ¿Por algún motivo? ¿Sino que tenía que haber estado abierta de antes? ¿Por algún motivo? ¿Cómo puedes estar tan seguro? El fiscal de ahí lo dijo antes, ¿verdad? Los inviernos en Lodder no son ninguna broma, ¿no? ¿Quieres invitar a esa clase de frío adentro? Ya con esa mierdecilla de ventana no creo que deje mucho frío fuera, también te voy a decir. No es que sean de esos paneles ahí con doble cristal y cámara de aire y no sé qué mierdas. O sea, ahí entra lo que quiera. Así que no, esa ventana no estaba abierta. Nosotros los londinenses nos gusta sentarnos al lado del fuego y quedarnos... Y templarnos, vamos. Calentarnos, ¿sabes? Pero no podrías decir categóricamente que la ventana no estaba abierta, ¿verdad? Ya, no lo estaba. No lo hubieran abierto. Entonces, ¿para qué vale siquiera tener ventanas? No lo sé, ¿por eso tapearon dos? Abogado. Por favor. Absténgase de... Drifulcas o disputas infantiles. Ya, disculpa. De alguna forma tengo que mostrar que hay una posibilidad innegable de que la ventana estaba abierta. Porque este joven no va a ceder de otra forma. Por ahora no me ha salido ninguna exclamación gigante que diga nada de la tía esta, pero vamos a presionarla igualmente. Aunque seguramente la declaración importante sea otra. Perdón, pero el pequeño libro estaba ardiendo en ese momento, ¿verdad? Con las llamas del amor te lo haré saber. No hay nada amoroso de una bomba incendiaria. Bueno, él se lo buscó. Estaba jugando con fuego para traicionar a un amor fogoso. ¿Verdad? Bueno, no estás de acuerdo. Eh, o bueno, eh... Pues creo que esa de traición realmente es una mala cosa, sí. Pero creo que el argumento... Puede que surgiera de un malentendido, Miss Garride. Eso no importa. Lo importante es que estábamos teniendo una pequeña disputa jovial. Nada más. Es la pasión ardiente, sí. Y no... Aceptaré más sugerencias de que era cualquier otra cosa. Que tenga nada que ver con el crimen. Eh, sí, bien, ya veremos. ¿Pero qué hay del jurado número 5? No parece que le importe... La... Los ataques constantes de Miss Garride... Oh, me cago en su puta madre. ¿Miss Garride es la que está teniendo un romance? Con el jurado número 5. Y ambos están implicados en el caso. Y ambos son... Jurao. Incluso se han sentado uno al lado del otro. Es tan estúpido que no puede ser de otra forma. Es casi como si estuviera acostumbrado. Qué... Qué alma tan gentil. Ya, no. No sé si es... No sé si es que aguanta muy bien los golpes. O está acostumbrado a sus... Golpes. ¿Por qué? Mira, solo quiero que se acabe esto. Si no traigo dinero a casa... Estaré en problemas. Por favor, dime que no conocías de antes a la jurado número 4. Solamente por... Por mi bien. Ya no tiene nada que ver con el juicio. ¿Quieres simplemente acabar con esto? ¿Cómo puedes quedarte ahí sentado y decir algo así? El futuro de un hombre está en juego. Bueno. El suyo y el mío también, como he dicho antes. ¿Qué? Ya te lo he dicho. Soy un trabajador... Diario, vamos. Un obrero. Si no traigo... A casa... A... Algo de dinero. Vamos. Esta noche. Me encontrarás... Flotando cabeza abajo en el Támesis. Mañana por la noche. O sí, boca abajo. Mañana por la mañana, quiero decir. ¿Qué? Ya me has oído. Mi mujer no es una... Con la que puedas meterte, ¿sabes? Puede ser tan... Fiera, créeme. Otro... Ejemplo... Brillante... Del... La felicidad matrimonial... Del... Sí. Del júbilo matrimonial, entonces. Una situación como esa. Salió el otro día y fue... Bueno... Tu mujer encontró también alguna prueba de posible infidelidad... Con la número cuatro. Sabes, es divertido. Es gracioso, pero no puedo acordarme. No serás capaz. Perdón. Era demasiado aterrador, esa es la cosa. Tengo que haberlo bloqueado en la mente. ¿De gran ayuda? Me pregunto si Mr. Beat alguna vez... Le han arrastrado al Támesis por su... Por su... Por la bufanda, vamos. Ni siquiera... Lo insinúes, mi Susato. Tiene que haber alguna forma de... Refrescarle la memoria con esto. Tengo que presentar algo. Ahora que lo pienso, teníamos... Tuvimos un incendio hace una temporada. Me dio... Gano de estornudar y eso. No entiendo que podría... Refrescarle la memoria. ¿El libro tiene que ver con las disputas matrimoniales? La carta espera. David el Nomo, cuéntame tu historia por si acaso. ¿Eso tiene algo que ver con tu decisión sobre la culpabilidad del acusado en este caso? No, no, es un caso de ver reacciones seguro, pero... Creo que la reacción va a estar a los nuevos detalles que va a añadir el jurado número 5. ¿Qué ha sido eso? Tendrás que hablar más alto... Chico... Chico... Podría decirnos más sobre el fuego. Fue el invierno pasado. Mis nietos me estaban... Cocinando un pastel para mi cumpleaños. Tenía 75... Tenía 75... Velas encima. Eso es. Menudo... Fue algo digno de ver. ¿Ponéis velas en un pastel? Es una especie de... Alabanza al diablo, vamos. Algún rito satánico de estos. No sabía que no poníais velas en los pasteles vosotros. ¿Qué cosas? Supongo que es... Supongo que habrán adoptado alguna medida similar ahora. Que ya está todo muy internacionalizado, pero... Por supuesto que no era un pastel de ángel. En rojo, por algún motivo. Para celebrar mi cumpleaños, obviamente. Parece que es una costumbre aquí común en Gran Bretaña, Mr. Narujo Do. De todas formas... Cogí... Todo el aire que pude para soplarlas. Pero desde mi soplar mal, de alguna forma, las... Llamas no se apagaron, pero... Las... Las velas salieron volando por la habitación. La... El mobiliario se prendió fuego y... Todo el sitio se llenó de humo. Ya, como es normal, en lo que tiene. Definitivamente parece un rito pagano. Y por estos nudos... Presumo que se refiere a un resfriado, pero... ¿Cómo... Cogí un resfriado del fuego? ¿Nos va a explicar David el gnomo que si... Inhalas humo... ¿Es malo? ¿Y te da tos, por lo menos? Menudo fiasco. Los nietos... Dios les bendiga. Me... Me echaron agua... Para intentar apagar las llamas. Saliste ardiendo tú también. Y entonces, como toda la habitación estaba llena del humo, por supuesto... Tuvimos que abrir todas las ventanas para... Para... Ya. Sí, sí, ya. Tuvimos que abrir todas las ventanas para... Para... Para despejarlo. Como es normal. Y una cosa que podríamos haber alegado... Sin que me lo tuviera que contar... Pepito Grillo, aquí mi conciencia. Las ventanas. Sí, no me suena de nada relacionado al caso. El aire frío me... Invadió como el demonio bailando en mi tumba. Eso hizo. Cogí un constipado terrible. Después de eso, me puso en el hospital durante la temporada. No se me olvidará su cumpleaños. Muy pronto. ¿Por qué no ha reaccionado a la otra? Sabía que era... Un rito de adoración al demonio... Desde el principio. Pero algo... De la historia de este viejo está... Resonando en mi mente por algún motivo. ¿Cómo que por algún motivo? ¿Tú eres tonto? Tenemos que demostrar quién, aparte de Mr. Natsume... Podría haber atacado a la mujer en la calle. Y... Cómo... Él o ella podrían haberlo hecho. ¿No tendría un resfriado por algún motivo... El... El otro inquilino que vimos solamente de forma... Breve. Sí, pero de nuevo... O el... O el... O... O Mr. O Miss Garridev. No me acuerdo. Sí, pero de nuevo... Las declaraciones de los jurados están llenas de prejuicios personales. La mayoría de ellos parecen convencidos de que tengan razón, incluso... Al enfrentarse a argumentos lógicos que demuestran lo contrario. Creo que vas a tener que enfrentarles unos contra otros para forzarles a aceptar una... A... Explicación alternativa. Eh... Sí. No... Necesito encontrar contradicciones entre sus... Declaraciones. Solo una conexión podría ser lo que funcione. Está bien ver lo que puedo hacer. Si algo resalta... Iré al ataque. Vale. Ese es el espíritu. No ha reaccionado. Por lo menos no... Con una exclamación gigante que me diga... ¡Aúa! ¡Aúa! A lo mejor esta vez sí que tendré que prestar atención. O, más probable... Tengo que poner al jurado número 6 en contra del jurado número 3. Para decir que no hay absolutamente ninguna explicación por lo cual podría estar abierta una ventana. Cuando su historia es... Pues tuvimos que abrir todas las ventanas. Y a lo mejor después de eso es cuando reacciona. Pero yo creo que va a reaccionar contra este. Por ridículo que parezca. Cuando los... Fuegos... Son muy... Peliagudos. Tienes que abrir las ventanas para que se vaya el humo. Y entonces... Y ahí es cuando te dan escalofríos, ¿sabes? Aunque la mujer estuviera tirando libros... No puede relacionarse porque la ventana está abierta. Esto creo que está bastante claro, ¿no? ¿Y entonces habrá una reacción después? La declaración de estos dos jurados claramente se contradice. ¿Lo hacen? Bueno, contra decirse realmente del todo no. Pero vamos, podemos empezar a sacar cosas aquí. ¿Exactamente cómo, abogado? No me apuntes a mí otra vez. Te dice que yo no soy yo. Que no fui yo. ¿Eh? ¿Qué dices? Habla más alto. Chico, habla. Juro número 3, ¿ves? Ah, ¿yo? Ver qué, señor. Vale, menos mal que empieza a decir algo específico. Pensaba que había fallado. ¿Escuchaste la declaración del jurado número 6 de las celebraciones de su cumpleaños del año pasado? Parece que a pesar de ser un londinense... No sé si es londinense del todo el jurado número 6. A lo mejor es irlandés. Eh, una vez abrió las ventanas en medio del invierno. Eh, bueno, por supuesto, porque era una emergencia. Joder, se prendió fuego la casa de los otros ayer. Si es que ni siquiera tendríamos que estar... Esto es una cosa que cualquier persona con... No dos, un dedo de frente... Podría decir. Ah, no podía estar la ventana abierta, tío. Había un incendio. ¿Cómo no iba a estar la ventana abierta? Es la única ventana de la casa. Había que sacar el humo por algún lado. Sí, por supuesto, porque era una emergencia. Quiero decir, obviamente. Esa palabra es la que más me duele de todo esto, obviamente. Si la habitación estaba llena de humo o de un incendio... Tendrías que estar loco para no abrirla. Ah, es verdad, se ha ido la música. ¿Eso quiere decir que lo hemos hecho bien? No estoy seguro. ¿Tú crees? Yo creo que a veces... No ponen... No sé si es... Va, da igual. ¡Oh! Ahora caes. Exacto. En el día en cuestión, en el momento del incidente, había un incendio en la casa de los Garridev. Y Mr. Garridev tenía lo siguiente que decir al respecto. Toda la casa estaba llena de humo. ¡Oh, mi sombrero! De nuevo. No sé por qué me molestó. Adelante, persigamos esto. ¡Juro número cuatro! ¿Tiene algo que decir al respecto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánto te cabe ahí? ¡Vis Garridev! ¡Oh, vaya! ¿Qué significa esto? ¿Cómo? ¿Te atreves a implicar que estoy escondiendo quién soy realmente? No estamos implicando en este caso nada. ¿Seas o no la mujer de Mr. Garridev? Si eres la sirvienta, deberías estar en la casa en ese momento, ¿no? Es imperativo que confirme algo para la corte. Así que por favor, es hora de quitarnos de pretensiones ya. ¿Qué es esto? ¿Cuando comenzó el fuego en su casa en ese día, usted o su marido abrieron la ventana? ¿Qué? Yo disculpa que está insinuando. La habitación debería haber estado llena de un denso humo después de que se prendieran fuego la estantería y la alfombra, como hicieron. En una situación como esa es inconcebible que no hubiera abierto la ventana. ¿Y qué si lo hicimos? Si tengo que prenderle fuego a la corte hoy, tú vas a ser la leña. Está bien, sí, tienes razón. Mi marido estaba... Eh, mira, lo ha admitido. Fronáticamente intentando abrir la ventana. Lo cual no pudo haber sido fácil, ya que continuaba... lanzándole un asalto de libros. Un justo asalto con los libros, vamos. Aunque su casa estuviera ardiendo. Nunca dejas de lanzar hasta que se calma la furia. Hubiera sido muy malo para los nervios no hacerlo. Por supuesto, debí haberme dado cuenta. Si ha sido un significante paso adelante, Mr. Narujodo, has conseguido establecer que la ventana estaba abierta. Simplemente tenemos que añadir eso a la declaración formal de Miss Garridev. Ya, y ¿pueden cambiar de opinión los dos jurados estos, ya que estamos? Ahora que lo mencionas, sí, la ventana estaba abierta en ese momento. Lo había olvidado, pero es cierto. Con lo cual supongo que deberíamos... ...contradecir el 2 con el 4, ¿no? Supongo. Esta vez no ha parado la música. A lo mejor no es lo que tengo que hacer. A lo mejor tengo que volver a presionar. Creo que tenía que haber vuelto a presionar. Esas dos declaraciones claramente se contradicen. Lo siento, pero como... Forman... Como cabeza del juego... Como... Encargado del jurado, tengo que objetar. Eso no tiene ningún sentido. Como que no tiene ningún sentido. No puedes decir ningún sentido. Estáis todos en el ajo. Soy un banquero que no se te olvide. Un hombre educado. No hay ninguna contradicción. Como puedo ver. Ninguna. Nada. Podría tener que poder enfrentar a todo el mundo aquí. Sí, claramente, Mr. Forman. Sí, cómo sé. Qué madre. No permitiré un ataque así contra los miembros del jurado. Es muy importante escuchar con cuidado. Tú te callas. Estaba claro que... Esas dos cosas... Las dos cosas que hemos enfrentado antes no se contradecían exactamente. Pero estaban relacionadas. De la misma forma que esto lo está ahora. Es muy importante escuchar a todos los... Ya, sí. Tiene que haber presionado. Tenía que haber presionado. Se me ha olvidado presionar. Entonces puedes decidir dónde está realmente la contradicción, si es que hay alguna. Cuéntame tu nueva declaración. El cuarto libro que encontramos en la escena del crimen muestra muy obvios signos de daño por fuego, vamos. Y el título del libro es El Orgullo del León. El mismo título, de hecho, que el libro que Mr. Garridev nos dijo que estaba leyendo. O que había estado leyendo. Bueno. No podría decirlo. En el día en cuestión... Tiraste o no tiraste a tu marido... La copia del Orgullo del León que estaba leyendo. Lo hice. Fue la primera cosa en la que me pude echar a las manos. Así que se lo lancé directamente. Y ahora que lo mencionas, sí. Estaba disfrutando a la hora de leerlo. Tienes razón. ¿Por qué no revelaste esta información a la corte desde el principio? Porque si no, no habría caso. ¿Por qué no podía? Tienes cuenta de que estaba lanzando un libro y mucho menos cuál era su título. Buena pose. Por favor, ¿algo que añadir? ¿Qué ocurre, jurado número 5? ¿Sabes algo? ¿Yo? Me he acordado que era el recuerdo que había bloqueado. Ah. Estaba escuchando a esta abuela... Lo que esta abuela estaba diciendo. Y me ha vuelto todo a la mente. Vale, menos mal. Que la hayas llamado abuela... Disminuye ligerísimamente, muy ligerísimamente las posibilidades de que estuvieras enrollado con ella y que fuera... También le estuviera poniendo los cuernos al marío... Pero bueno, continúa. ¿A quién llamas, abuela? Eh, al demonio atrevido. Soy Miss Garridebola, criada. Te lo haré saber. El tipo ni siquiera reacciona. Por favor, dime... Que no es porque está tan acostumbrado a que le peguen todo el tiempo. Fue hace unas dos semanas ahora... Acabo de volver después del trabajo... Y... Puse... Mi mano en el bolsillo de la... De la paga, vamos. Que acababa de ganar ese día. Y casi me muero. Un momento. ¿Perdonar? Casi me muero. Había un agujero. Todos los centavos que había ganado se habían caído. Oh, vaya. Que desastre. Y no has oído ni la mitad, chico. ¿Ah? La mujer estaba... Cortando algo de pollo en ese momento. Casi no... Pude... Decir palabra, pero se lo... Que casi no me salían las palabras, pero se lo dije directamente. He perdido... La paga de hoy. Amor, loop... Es una... Expresión muy común. Decir en lugar de loop así en... Pero sí. Como cariño, básicamente. Y lo siguiente... Que recuerdo es... El cuchillo pasándome al lado de la oreja. Se... Se... Clavó en el... En la pared a mi lado. Como un... Una pulgada de profundidad. Espera que esto es peor. Vale, esto es menos que una pulgada, pero aún así. Por favor, cuéntame más. Y sin palabras, solo terror. Podía olerlo, entonces, ¿sabes? Ese... Uf... Es aterrador peste del Támesis. La aterrador peste del Támesis, sí. La aterradora, incluso. Estaba seguro de que iba a acabar boca abajo. En las... Pantanosas aguas esa noche. Te lo puedo decir. Ahora, eso sí que fue un desastre, ¿verdad? No, pero espérate un momento. Cuando está cortando pollo, estaría usando un cuchillo de cocina, ¿verdad? No una navaja. No puede ser que... La mujer de este hombre y su cuchillo estén implicados de alguna forma. ¿No? Sería raro. Demasiado raro. Nunca utilizaré esa palabra... ¿Qué palabra? ¿Por qué el registro está tan... Atrasado? Nunca volveré a utilizar esa palabra... En vano, de nuevo. Está bien. Lo que intento decir con esto es esto. Cuando las mujeres pierden los estribos, te tirarán cualquier cosa. O sea, cuchillos... O sea, cuchillos... O sea, pero cuchillos... Achas, martillos... Lo que sea. No piensen que todas las mujeres tienen tan pocos... Son tan irrefinadas y tienen tan poca... Tan poca mecha. No, no estaba pensando eso. No, no estaba pensando eso. Lanzar objetos del hogar a las personas es tan incivilizado. Por lo menos ataca con honor, utilizando un arco o algo así. ¿Qué? ¿Atacar? ¿Quién vas a atacar? No importa. De todas formas, las palabras de este hombre... Podrían ser significativas, creo. Está bien, lo añadiremos. Ah, bueno. Ya volveremos a la cosa esa del arco y las flechas. Luego, si me atrevo. Una mujer... Enfadada. Podría tirarte cualquier cosa. Bla, 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 bla. Supongo que debería volver a presionar, por si acaso. Porque antes he cometido el fallo de no volver a presionar. ¿Su mujer realmente le tiró un cuchillo de cocina a usted? Eso es. Estaba cortando carne con él. Tenía... Un filo muy... Definido, créame. Muy... Sí, un buen filo. Tenía buen filo, créame. Aún así, todos son... Todos son recuerdos, ¿verdad? Comenzó... Con la sonrisa... Comenzó con esa sonrisa que me lanzó cuando estábamos... Cortejando, vamos, cuando estábamos saliendo y todo eso, sí, cortejándonos. Y desde entonces... La lista de cosas que me ha lanzado ha crecido, junto con nuestra relación. Había una taza, entonces un vaso, una olla... Una... Sí, cosas de esas... Una silla... Un armario... Un armario... Una... Ah... ¿Cooker sería una olla express? ¿Un baño? Su mujer debe ser más fuerte que usted, incluso. Y las cosas... Llegaron a su cúspide la semana pasada, cuando me lanzó a mí. Justo al Támesis. Aún así, no es tan mala cuando se calma. Es... Una... ¿Cómo diría Little Sweetheart? Es un pedazo de pan, en realidad. Estoy muy contento por usted. Y si quiere saber lo que pienso... Creo... Una dulzura también podría ser, bueno, sí. Creo que toda esta idea de la mujer es primero... en la que estamos tan obsesionados en este país... La ideó algún hombre... Algunos... Sí, algunos tipos inteligentes que han sido... lanzados al Támesis demasiadas veces por sus mujeres. Eso es... Una teoría muy interesante. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué... Pensamiento tan terrible? En la fachada... La... Declaración de este jurado solamente suena como una anécdota muy extrema. Pero creo que podría ser... Un arma muy poderosa. Como que te lanza en un baño. Un arma... Que podría utilizar... Para hacer que los jurados acepten una explicación alternativa aquí. Ya... Ya sé lo que quieren implicar. A ver quién lo... Ya... No hay motivo. No hay motivo. Y el otro... En principio... Y el otro... Inquilino no tiene nada que ver. No está implicado. La madre que me parió. Jo... No esperaba esto. Primero que contradecimos. Porque vamos a tener que ir paso a paso. Pero creo que resultó el caso. Es muy estúpido. Es muy estúpido. Esto solamente me ayuda más adelante, yo creo. ¿Quién tengo que enfrentar con qué? ¿No tendría que volver a enfrentar al 3 y al 6? Ya que técnicamente no han cambiado su voto. ¿No tendría que volver a enfrentar al 3 y al 6? ¿No tendría que volver a enfrentar al 3 y al 6? Alternativamente el juego quiere que haga esto ya. Y tendría que poner a la número 2... En contra del número 5. Pero esto es un salto de lógica grande. Este sería el primer salto de lógica grande que el juego nos haría hacer. Por ahora nos ha hecho ir paso a paso. No me puedo esperar que tengamos que hacer el salto de lógica. Básicamente lo que el juego está implicando es... Las mujeres cuando están... En furia... Se tirarían cualquier cosa. Incluso un cuchillo. ¿Aceptaría otra teoría de cómo asesinaron o apuñalaron a la mujer? A distancia. Desde la ventana. Como un francotirador. ¿Es eso lo que estamos implicando? No estás implicando la teoría de por qué la ventana estaba abierta. Sino la teoría de cómo fue apuñalada. No puede ser. Es... Es... El salto de lógica es demasiado grande. Creo que es lo que ocurrió. Pero... 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 ¿Ok? ¡Guau! ¿Quieren que vayamos para allá ya? Ok. Esas dos... Declaraciones claramente... Tienen una... Conexión significativa ya. Pero no se contradicen realmente. Vaya, porque os explíqueme... Quiere decir que no se contradicen realmente. Explíquese de inmediato. Jura número dos. No cree que tal vez... Esto podría ser una de esas alternativas... Nobel... Extrañas... Extrafalarias... ¿A qué te refieres? Una explicación alternativa de cómo fue apuñalada la víctima por la espalda. ¿De qué estás hablando? Lanzaron el libro por la ventana. La mujer se agachó a coger el libro por la ventana. La... Vale. La víctima se agachó a coger... Para no decir mujer dos veces... Se agachó a coger el libro por la ventana. Mientras estaba agachada con la espalda dada a la vuelta a la ventana... La mujer de Mr. Gary Depp... Lanzó un cuchillo por la ventana... Que... Tuvo la mala suerte de aterrizar en la espalda de esta... Se desploma... Etcétera, etcétera. Hemos demostrado que el cuarto libro... El Orgullo del León... Que se encontró en la escena del crimen... Se originó en la habitación de Mr. Gary Depp... En la planta alta de su casa. Por lo tanto, es igualmente posible que algún otro objeto... Aparte del libro... Hubiera... Encontrado su camino... Desde la casa de mis... De los Gary Depp... A las calles de abajo. ¡Eh! ¿Qué es esto ahora? Después de todo... Mr. Gary Depp... Podría haber... Miss Gary Depp... Podría haber lanzado unas... Un sergio de objetos a su marido... No es eso cierto, jurado número 4... ¿Qué hicimos ahora, mal pequeño... Beanpole... Estas... Pequeña judía que le den... No es exactamente, pero me da igual... Eh... Empiezo a pensar... Que desde... Que... Salió a la luz el auténtico origen de este libro... Tal vez... Ella tenía el presentimiento de que... Esto podría haber ocurrido... Pequeño legumbrino... Eh... De que esto es lo que podría haber ocurrido... Escúchame aquí... Eh... Gala... Gala... No sé qué asiático... Me da igual... Como el encargado del jurado... De... Mando una respuesta... Directa... Nos has soltado un rollo sobre algún otro objeto... Saliendo de la casa... Pero el que... Que era el cuchillo... El cuchillo, por dios... ¿Qué más va a ser? Realmente me la estoy jugando mucho aquí... Es una acusación muy atrevida que hacer... Pero no tengo ninguna prueba real para soportarla... Pero estoy seguro de que por lo menos... Esto requiere más investigación... Ok... Mister Forgaman intentaré explicarlo para... La teoría de la defensa... Cuidado porque... Es... Es entretenida... El otro objeto es el cuchillo... Jura número 4... Miss Garridev... ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Debo disculparme de antemano por esto? Pero necesito que confirme... Algo más para la corte... No le sonará esta navaja de algo... Esta navaja... ¿Ha visto esta navaja... Este cuchillo antes? ¡Ah! Lo hemos presentado como prueba varias veces... ¿No puede ser reaccionado entonces? ¡Dios mío! ¡Abogado! ¿Qué está haciendo? ¡Ese es el arma que estaba en la espalda de la víctima! Sí, ya lo sé, lo sé, lo sé... De eso se trata... Miró, recuerde... Que cuando la víctima fue atacada... Mister y Miss Garridev estaban... En medio de un... Un argumento... De una... Trifulca... Miss Garridev estaba lanzando cualquier cosa que pudiera a su marido... Quien estaba... De espaldas... Estaba arrinconado en la ventana... Una ventana que estaba abierta para... Para que se fuera el humo... Y a través de la cual... Salió un libro volando hasta la escena del crimen... No puedes realmente creer que el libro... No puedes... El libro se encontraba en las manos de la víctima... Está diciendo que... Está diciendo que... Salió volando de la ventana... A la calle de enfrente y cayó justo en su mano... No, que la cogió antes... De ser apuñalada... Puedes coger cosas cuando todavía tienes... Movilidad, ¿no? ¡Ja! Incluso mi mujer no tiene una puntería como esa... Eh sí, admito que hay muchos detalles que no entendemos... Como que... ¡Gilipollez! Cae el libro al suelo... ¡Uh! ¿Qué es eso? Coger instintivamente... ¿Por qué? ¿Por qué es gratis? Pero ese es el punto... Y por eso es precisamente por lo que... No podemos permitir que este juicio termine... No ahora mismo... ¡Oh, vaya! ¿Misgarri de su respuesta, por favor? ¿Ha visto este cuchillo antes o no? ¡Oh, ah! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Se ha muerto! Declaro que debería cambiar a Inocente, nada más que por eso... ¡Milor! Deseo cambiar mi decisión... No, 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 yo deseo que continúe hablándola... Juro a número cuatro... Soy una mujer de palabra, después de todo... Gracias, madame... Creo que ese detalle ya no es importante... Sí, estoy de acuerdo... Realmente no vi esto venir, pero... No creo que estaría bien que terminara el juicio ahora con tantas respuestas sin responder... Eh... Me he encargado... Debería estar de acuerdo... No es que creo... Que lo hiciera la abuela... Pero... Sí, ¿sabes qué? Yo tampoco estoy muy contento con esto por el momento, tampoco... Todos juntos entonces, amos y caballeros... Eh... ¿Lo hemos hecho? Ya, pero ahora hay que seguir interrogando a la... Culpable accidental... ¡Felicidades, Mr. Marujo 2! Como resultado de la examinación sumarial de la defensa y todo eso... Una serie del... Una cantidad de miembros del jurado ha cambiado su opinión... Dos jurados dicen culpable contra cuatro inocente... Por lo tanto, la opinión de la corte está dividida... Y este juicio continuará... Continuará... Ahora, Lord Van Zix, como desea proceder la fiscalía... Deseo que te retires a tu casa... Y a lo mejor te prendemos fuego a ti también... Hay que prenderle fuego a algo... El fuego está siendo muy prevaleciente en este juego... Tenemos que ponernos rápido a ello... Este juicio está... Convirtiéndose rápidamente en una farsa... Bueno, era una farsa de hace un rato ya... A estas alturas... Si seguimos cavando para abajo, a lo mejor llegamos al otro lado... Como un vino... Picao sería, ¿no? Los primeros... Sorbos son... Suficientemente amargos... Pero lo que sigue es tan repugnante... No vale para nada, excepto para el desagüe... Si puedo, Lord Van Zix... O si se me permite... La defensa... Acaba de... Proponer una alternativa creíble... Bueno... Un poco increíble, pero... Una explicación creíble de lo que ha podido ocurrir... Creíble, eh... Esa es su opinión, Mr. Forman... Sí, encargado... ¿Cómo se llama? El argumento... De la defensa es una broma... A la que casi no sé ni cómo responder... Pero déjeme empezar insistiendo... A ver, no es imposible, pero es increíble... Que todos... Que vosotros debéis familiarizados... Que vosotros debéis familiarizaros... Mejor con las posiciones relativas... De los sitios en los que estamos... Hablando... O discutiendo... ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuál es su ángulo esta vez? Su ángulo literalmente es el ángulo de tiro... De un cuchillo desde la ventana... Pero vamos a ver... Llamar a Balística... Esto debería ser más que evidente... Que entre la escena del crimen y la casa de Mr. Garride... Hay una calle muy ancha, Briar Road... Ya eso lo sabíamos... Eso no es nada nuevo... Lo cual quiere decir que la distancia a la casa de... Garride... A la escena... Es... Es... Algunas... Sí... 15 yardas... Vale... ¿Qué te apuestas a que conseguimos enojar suficiente? A la jurado número 4 Miss Garride... Para que lance algún objeto... A una distancia grande... O... Déjame ver... 15 yardas... Sí... ¿Cuánto es en idioma normal? Son unos... 14 metros... 14 metros... Por lo menos están... Escarmentando más o menos... Los británicos... Y ya... Muchos... En casi todas las situaciones... Utilizan sistema métrico... Pero aún hay algunos casos... En los que se resisten... De los americanos no hablamos... Porque esos son más cabezones todavía... Esos dicen... ¡No! Somos el país de la libertad... Tenemos que utilizar el sistema... ¡Imperial! Gracias... Por su coherencia... Pero bueno... Pasemos a otra cosa... Eh... Y bien... Damas y caballeros del... Como las... Damas y caballeros del jurado... Han notado... Eh... A ver... Espérate... Y como las... Damas y caballeros del jurado... Ciertamente han notado... Como tener algo... Como ser algo de... Una... Significancia portentosa... De importancia portentosa... El cuarto libro... Se encontró en las manos de la víctima... A ver... El orden de los factores... En este caso... Si altera el producto... Oh... Lanzan el libro... En primera instancia... Fue lo primero que lanzó... Declaraciones de la propia jurado número 4... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Coger! Segundo objeto que lanza... Un cuchillo... Lo lanzo abierto... Sí, claro... Porque si no, no va a hacer suficientemente daño... ¡Uy va! Aterrizada en espalda... Aterrizada en espalda... Fin... Y se cierra la escena... En otras palabras... El libro ardiendo... Lanzado por la dama de la casa... Viajó unas 15 yardas... Sí, 14 metros para las personas normales... Para aterrizar en el... En la calle opuesta... No... No... A ver... Es... Fuego a todo... El fuego purificará... Para aterrizar en la... En el otro lado de la calle... Justo entre los... Entre los dedos de la víctima colapsada... Entre el dedo índice... Y el pulgar de la mujer colapsada en el suelo... Vamos a ver... Subnormal... Con G... Subnormal... Primero coger libros... Después apuñalar... Esa es a tu conclusión final... Mi ilustre... Iluso amigo... No... Tú... Y quiero que conste en acta... ¡Eres tonto! Está... Vuestro país... Vuestro país lleno de imbéciles... Es por... Da igual... Eh... Eh... Y... El cuchillo... O la navaja... Siguió una trayectoria casi idéntica... Para... Colarse justo en la... En la espalda de la víctima... Sí, esa es la parte menos creíble... Lo del libro no es menos creíble... Lo del libro es la parte más fácil... De explicar... Esta fantasía... Está... Estirando un poco el concepto de... Tener un mal día para la víctima... Creo... Podría haber sido peor... Podría haberse muerto... Bastante casualidad... Es que... Uy... Ha perdido la consciencia... No podemos interrogarla... Claro que su declaración no hubiera sido... Pues no tengo ni idea quién me apuñaló... De repente me caí al suelo... Incluso esas... Patéticas historias detectivescas... Serializadas... Vamos, sí... Tienen... Argumentos más creíbles... Con serpientes y cosas... ¿A que sí? No hay nada que pueda decir al respecto... Excepto tú eres... Da igual... A ese fiscal le encanta el sonido de su propia voz... ¿Misusato? Las historias detectivescas son patéticas... ¿Verdad? ¿Cómo se atreve? Tal vez... Vamos a... Elegir mejor nuestras batallas... Que luchar aquí... Milor, se me permite hablar... No te entusiasmes con lo del detective... Por favor, que estamos a otras cosas... Como asistente judicial... Puede hablar... Por la defensa, sí... Adelante... La fiscalía puede considerar la idea una fantasía... Pero... Lo que la defensa ha postulado... Fue suficientemente creíble... Como para persuadir... Para que el jurado cambiara su opinión... O su decisión... Y como tal... La corte tiene un... Tiene el deber de explorar esta... Explicación alternativa... Tan... Concienzudamente como sea posible... Es que no hay nada que explicar... Es como cuando tenemos que explicar... Que se abre la ventana... Para que se vaya el humo... Y si no hubiera habido una serie de extremas casualidades... De los miembros del jurado... Que son los miembros del jurado que tenemos aquí... Y no cualquier otro miembro aleatorio del público... No hubiéramos podido salir de ese embrollo... Es todo absurdo... Y para tal fin... El jurado... El jurado número 4... Miss Joan Garride... Debe ser llamada a testificar... Y que se permita... Interrogarla... ¡Santo cielo! Ya, esto es altamente irregular... Pero es que no tenía que haber sido un jurado... Para empezar... ¡Un... Interroatorio! ¡Un jurado! Es que no tenía que haber sido jurado... Está implicada claramente... No solamente está implicada... Va a ser la... Responsable... Solamente por el hecho de vivir... En la misma habitación... En la misma casa... Que el... Que el... Que el... Que el acusado la inhabilita... Para ser jurado... O aunque no viviera... Aunque solo trabajara allí... Que conociera su nombre... No la inhabilitaría para ser jurado... ¡Orden! 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 Bueno, esto es altamente irregular... Es imprecedente que un miembro del jurado... Supongo que será imprecedente también... Que participe un miembro del jurado que no debería... Que un miembro del jurado... Sea testigo... ¡Innecesario! Tú te callas... No sé ni por qué estás ahí todavía... Si no has hecho nada... En todo el juicio... ¿Los vancíx? Pero aparte de romper cosas... Ya hay testigos en el estrado... Cuyo testimonio... La defensa puede seguir... Interrogando... Si... La teoría... Fantasiosa... Fantasiosa... Pero no es realmente como que fuera mentira... De mi ilustre... Amigo... Tiene algo de verdad en ella... Entonces... Tanto un libro ardiendo... Como un cuchillo... Deben haber volado a través del cielo... Delante de sus ojos... Delante de sus ojos... Bueno... El libro obviamente se apagó... En el trayecto... Y debemos asumir... Y debemos asumir... Que podrían testificar sobre ello... De forma acorde... ¿Qué me dicen? Testigos... Ya que están ahí... Sí, señor... Constable Rolly... Reportando por el deber... Señor... Bueno... Buenos días, oficial... ¿Se ha despertado? Siento... Ha cambiado la música y todo... Haberme... Quedado... Traspuesto hasta ahora, señor... No había dormido durante un mes... Por un... Villano... Que apareció en mi... Ruta, señor... Oh... ¿Son tan heroicos estos... Bobbys londinenses? Patricia... Mi amor... Te he estado... Ignorando... Te he estado... Sí... Pero ya no más... Oh, Rolly... Mi héroe... Me haces... Que me dé algo... Muy bien... Por la presente... Rechazo la... 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 Petición de la defensa... Oh... Eh... Y pedirle... Y ordeno que los testigos testifiquen de nuevo... Declaren... Declaren... Delante de la corte... Cualquier detalle que... Haga referencia... A la... Explicación alternativa de la defensa... De los hechos... Sí, señor... Sí, señor... Se está volviendo a dormir... Ah, no... No está en ello... En este caso... No tiene nada que ver con Mr. y Miss Garride... Créame... Un... Bobby de Londres... Es... Su palabra es de fiar... La palabra de un Bobby es de fiar... Eh... ¿Cómo ves, señor? Las ventanas... Del piso más alto de la casa de los Garridev... Son... Top Hints... No quiere decir que se abren así... No quiere decir que tienen las... Las cosas estas arriba... Que tienen la... Con... Sí, eso arriba, ¿no? No sé... Que la forma de abrirlo no es deslizando, ¿verdad? ¿O cómo es? Que tienen las bisagras arriba... Pero, o sea... Lo que me está diciendo, ¿no? Es que las ventanas... De la casa de los Garridev... Pero todo... Sería, qué sé yo... Con bisagras arriba... No sé qué tiene que ver esto con nada... Obviamente, si algo hubiera... No entiendo qué tiene que ver con nada... Si hubiera lanzado algo por la ventana... Lo hubiéramos visto... Salí de la escena... Yo me fui de la escena para pedir ayuda... Pero a mí... Fiable Rolly estaba ahí para asegurarse de que no se le tocaba nada... Que se abre de abajo arriba... Es que necesito que me lo muestren... Porque no sé qué quieren decir con eso... Qué diferencia hace cómo se abre la ventana... Salvo que fuera una ventana de estas abatibles... Que se abre solamente un poco... No tiene sentido lo que están diciendo... No entiendo la forma de la ventana que tiene que ver con nada... Nooo... Le he quitado los ojos a la escena del crimen... Y durante un momento, señor... Nada extraño que reportar en ese aspecto, señor... En ese frente... Caerían recto, no lo entiendo... Bueno... Esto es muy... Sorprendente... La forma de las ventanas... Que no entiendo todavía por qué... Ese detalle no estaba en el... La declaración de la policía... O en la... Sí... En... Constable... ¡Ah, sí! Lo siento... Debo haber estado un poco... Adormilado... No... No... Puede... Disculpar... Sus pecados... Con... La enajenación... Todas las veces... Constable... Sornoliento... Si con la sonolencia... ¡No, señor! Eh... Lo siento... Pero... ¿Qué mierda son esas ventanas? Gracias... ¿Cómo son? Una imagen, por favor... Y tú... No puedes... Disculpar tu ignorancia... Con frases como esas... Mi ilustre amigo... Ya bueno... Pero una foto no tendréis por ahí... Por supuesto... Lo siento... Somos de otro país... Ahí tenemos ventanas correderas... Supongo... Bueno... Las casas están hechas así... Como de papel también... ¿Lo he encontrado a Mr. Narujodo? Yo creo que se refieren... Como que son abatibles... Pero no sé... Eh... Si puedes recordar... Las ventanas de Mr... En la habitación de Mr. y Miss Garridev... Está bien... Lo intentaré... Ok... Así que la ventana se abre para... Permitir circular el aire en la casa... Ajá... Y... Vale... No se abren del todo... Son abatibles... Efectivamente... Son abatibles hacia afuera... Pero en una ventana... Con las... Bisagras arriba... Se abre... Por la mitad de arriba... Ajá... Y no... Mucho... De todas formas... Un lanzamiento muy preciso... Podría... Llegar hasta donde estamos diciendo que podía llegar... Tienes ahí una rendijilla... Que si lanzas... Así... En plan... Como el lanzamiento del disco en las olimpiadas... Puede llegar todo lejos... No tiene... Siempre que no rebote... En la propia ventana... Y no hemos visto restos de cristales... Sigue siendo plausible... Difícil... Pero plausible... Eh... Me alegra que rectifique su ignorancia... Una... La... Cualidad más prominente de una ventana de estas... Es... Su tope... Vamos... Una... Barra de metal... Que previene que la ventana... Se abra más... De cierta cantidad... Que previene... Su apertura... Todo esto son noticias para mí... Absolutamente correcto señor... No hablas palabras... Si un libro... O un cuchillo... Que son famosamente más pequeños que esa abertura... Pero por favor... Continuar... Se hubiera lanzado a través de la ventana abierta... Hubiera rebotado contra el panel... Excepto... Uy... Es que excepto que no lo haga... Es como si me dijeras que cuando juegas al baloncesto... Todos... Los disparos... Todas las canastas son rebotando en el panel... Porque nunca las cuelan limpias... Es como si me dijeras... Que cuando tienes que meter una carta en un buzón... Tienes que rebotar primero con la abertura de arriba... Es plausible... Difícil... Pero plausible... Que lances un libro... Y salga por el hueco... Dos veces seguidas... Sigue siendo... Una... O posibilidad entre un millón... Pero una posibilidad entre un millón... De que... Ocurran las cosas como han ocurrido... También... Sigue siéndolo... Se hubiera rebotado contra el panel de arriba... Y hubiera caído directamente hacia abajo... Al... Al... Pavimento... No... También es casualidad... Que estén las cosas así... ¿Ves el problema entonces? Bien... Tu educación... En... Ventanas... Está completada... Nunca había ninguna posibilidad de que el libro... Nunca y ninguna son palabras muy fuertes... Y que no son verdad... Que hubieran viajado 15 yardas a la otro... A la otra parte de la calle... Eso es... Salvo que el panel de la ventana hubiera estado roto... Algo que ya hemos... Descartado... Continúa... Ya veremos... Y eso no... Puede ser... Puede ser... Viste eso Rolly... Ese joven japonés... Se ha caído... Se ha colapsado... En agonía... Oh si... Mi cariño... Lo he visto... Vi como se derrumbaba delante mío... Oh Rolly... Eres tan fuerte... ¿Cómo está ocurriendo esto? Llama a Herlock Solskopon... Creo que te debe algún favor... Ni siquiera he comenzado con el... El interrogatorio... Y aún así mi argumento ha sido destruido... No... Del todo... De nuevo... No sé por qué... Aceptas todo lo que te dicen así... A la primera... Tan fácil... Abogado... Si pudiera usted... Volverse a poner derecho... La corte espera su... 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 Su interrogatorio... Milord... Oh vaya... Otra situación desesperada... Adelante... Pero ya no sé por dónde vamos a salir... En este caso no tiene nada que ver con... Cómo se llamen... Por di... No... Al revés... Interrogar... ¿Cómo puede estar tan seguro de eso? Es una buena pregunta señor... Y la respuesta... Es esto... Tiene los nobles principios del... Cuerpo escritos... Como para recordar a todos los policías... De nuestro deber... Jurado... Nos hemos hablado de eso antes, ¿verdad? Sí... Pero por algún motivo... No está como parte de las pruebas... Lo hizo... No me acuerdo... Para patrullar las calles de Londres... Y... Mantener... La paz... Para el hombre corriente... Es un... El trabajo... De eso es lo que trata el trabajo... Por eso... Puedo estar aquí... Al lado de mi mujer... De mi... Sufridora mujer... Y decirle que un... La palabra de un Bobby es... Es de fiar... Mientras... Me... Me... Restriego los ojos... Debo admitir, señor... Oh... Eres tan... Tan masculino... Eres tan machote... Deja de morderte el cordón ese... Por supuesto que lo soy... Mi querida Patricia... ¿Se llama Patricia? O Pat... O Rolly... No... Nada de esto es a lo que me refería... Quiero decir... ¿Cómo puede decir... Claramente... Que este caso no tiene nada que ver... Con Mister y Miss Garrideff? Oh... Ya veo señor... Debería haberlo dicho antes señor... Sí... Bueno... Podría responder a la pregunta... Bueno... La pérdida de tiempo... Ha sido esto... Absolutamente señor... La respu... Responderé... Con... Lo mejor que pueda... Con... A lo mejor que me presta mis habilidades... Yo que sé... La... Hay una razón sorprendente... Por lo cual... Mister y Miss Garrideff... La disputa doméstica... Quiero decir... No puede estar relacionada con este caso... A Mister Duck... Gracias por los bezos dólares... Del Prime... Pero antes de que me ponga con ello una cosa... ¿Cómo de largo va a ser esta declaración? ¿Sí? Me... Gostaría mucho... Que... Tú y sus... Y... Todos... Sus... Coetáneos... Coetáneos... Sus... Sus... Sus paisanos... Entiendan... A la institución... A la gran institución... Británica de Scotland Yard... Así que espero... Espero... Espero que... Traiga de vuelta consigo... Historias de nosotros... Los Bobby's de Londres... Y como... Somos fieles... O mantenemos nuestros principios... Guía... Vaya a su país y cuéntelo... No planeaba volver ahora... Acabo de llegar... Así que... Me encantaría darle... Me gustaría... Me encantaría prestarle esto... Para que lo use... Vale... Van a presentar como prueba... La guía al final... Aunque debo advertirle... Que no conseguirá... Terminárselo... Sin lanzar alguna... Sin derramar alguna lágrima... Eh... Gracias... Lo intentaré... Ok... Nueva prueba... ¿De qué forma va a ser esto relevante? Ni repajolera... ¿Hay alguna cosa que diga aquí... Nunca diremos la verdad... Sobre las ventanas ajenas o algo? Un policía... Intenta... Preservar la paz... En su zona... Un oficial de patrulla... Espera que ande unas 20 millas... En su zona... Todos los días... Para... Mejorar las relaciones de la comunidad... Estos son los principios de... Ser policía... Y estas son las regulaciones de la policía metropolitana... Por si acaso es diferente de alguna forma... Cualquier crimen que caiga dentro de la jurisdicción... Cualquier crimen... Cae dentro de la jurisdicción... De la zona donde se han descubierto... Vamos... Cuando se descubre un crimen en su zona... Un policía debe asistir... Con las investigaciones iniciales... Y ayudar a los detectives... Que sepamos... Esta no es la zona... De este policía... ¿Verdad? Solamente estaba de paso... ¿Cierto? Porque tuvo que decirle a la mujer... Oye... Tienes que ir a esta cabina... En particular... Porque es la de esta zona... ¿Cierto? O algo así... No estoy seguro... Algo tiene que ver lo de las zonas... Es algo de las zonas... Y como ves señor... Las ventanas de la casa son... Como se llamen... Sigamos presionando por ahora... Por lo cual te refieres a que no se abren... Por completo... ¿Es eso cierto? Sí señor... Ya lo hemos visto... Gracias... Solamente se les permite... Que se abran un poco... De nuevo... Abrir un poco... No es estar cerradas... No quiere decir eso... Que nada pueda salir volando por ahí... Está restringido... Lo mucho que se pueden abrir... Y por lo tanto... Cual cosa que tirara... En raíz de la ventana... Desde dentro... Rebotaría... Que sí... Tú te callas... No me des lecciones de física... Anda... Primero tendrías que explicar... Cómo consigues que aparezcan... Botellas y cálices... Ilimitados... Eso no... No está de acuerdo... Con las leyes de la física... Tampoco... Rebotaría... Y esas cosas... Para claridad... Permite que lo marque en el mapa... Sí... Sí... Caería aquí... Esta es la localización... Donde los objetos... Que hubieran caído... Eh... Sí... Directamente opuesto... A la escena del crimen... En el otro lado... De la... De la... De la calle esta tan ancha... Vale... A ver... Queréis... Queréis... Debatirme de física... Hablemos de ángulos... Sabemos... Que si las ventanas están cerradas así... Vale... Cuando... El panel... Digamos que... Mide un metro... Seguramente... Mida menos... Pero... Por hacerlo sencillo... Cuando se abre... Una cantidad de ángulos... De repente... El espacio... Que ocupa verticalmente... Ya no es un metro... Es un poco menos... Es posible... Hay una rendija... Donde sí... No... No es que se desplace hacia el lado... Y tenga que rebotar... Obligatoriamente aquí... O sea... Por Dios... Es plausible todavía... Pero creo que de alguna manera... Quieren hacernos... A lo mejor... Quieren que cambiemos... La escena del crimen... Y que de repente decir... No... Es que todo esto ocurrió... En la calle de al lado... Eh... Sí... Directamente opuesto... La escena del crimen... Zonas... Ah... Testigo... Bit... Como te llames... ¿Cuáles son los límites de tu zona? ¿Has manipulado la escena del crimen... Pa' no tener que... Ayudar en el caso? Todos están en el ajo... Todo el mundo está en el ajo... Fuego a todo... Oh, sí... Directamente he expuesto... La escena del crimen... En el otro lado de la calle... Tan ancha esta... Eh... Hubiera sido muy difícil... Que alguien me hubiera mencionado... Lo de esta ventana antes... Eh... Bueno... Tengo otra pregunta para ti... Constable... O sea... Policía... Ya no... No te gusta mucho trabajar... Porque estabas con tu novia... Y dijiste... Los cojones... Voy a encargarme yo de esto... ¿No? ¿Qué sería eso señor? ¿Cuáles son los límites de tu zona? Límites de zona... ¿Cómo puedes saber esto? Porque... Habérselo adivino... La casa está en tu zona... ¿Por qué tendrías idea... De qué clase de ventanas... Tendrían los... Mister y Miss Gary Depp... En su casa? Ah... Bueno señores... Porque es mi zona... Ah... Bueno señores... Es muy simple... Como ve... Ayudé con la investigación ayer... Solamente podrías ayudar... Si es tu zona... Es... La norma... Tiene algo que añadir Miss Beat... Ah... Perdón... Parece... Bueno... Encantada... ¿Hay algún motivo en particular para eso? Yo... Pensaba que a lo mejor se estaba estrangulando con la bufanda... Oh... Estaba recordando... Eso es todo... Realmente... Tuvimos tanta suerte... Espera que esto es peor... Espera que esto es peor... No cambiaron... La escena del crimen... Para que no cayera en su zona... Cambiaron la escena del crimen... Para que cayera en su zona... Porque la mujer está obsesionada... ¿Afortunados a qué se refiere? Bueno por supuesto... Me siento terrible por la pobre mujer que fue atacada... No me malinterpretes... Por favor... Pero... Tenemos tanta suerte de que ocurriera en la zona de Rolly... Estaba tan cerca... Ya sabes... Ah... Oh... No me había dado cuenta... Si... Esa calle Brian Road es el límite... Entre la zona de Rolly y la siguiente zona... Por favor... Declaro juicio nulo por la generación mental... De la defensa... Paso de todo... Condenenlos a todos y a mí también... Enciérrenme, no quiero saber nada. ¿No es cierto, mi amor? Espera, ¿ha dicho que no ocurriera? Un segundo, perdón. Lo siento, no leer bien. Perdón, tenemos la suerte de que no ocurriera. Pensaba que la tía estaba ya diciendo ¡Uy, qué suerte! Me gusta que mi marido resuelva casos y sea importante o algo así. No, no. Suerte de que no les jodiera la cita, pero les jodió la cita. Tuvieron que quedarse vigilando de todas formas. ¡Costa Bolvit! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sí, eso es! Esa es la razón por la que estaba ayudando. Entrevistando a los ocupantes de la casa de Garride Bayer. Su casa está en mi zona, ¿sabes, señor? Realmente, entonces, ha estado cerca. ¡Costa Bol! Me pregunto si podría clarificar algo. Si la casa de Mr. Garride Bayer está en su zona, ¿quiere decir eso que el pavimento al lado suyo también? Obviamente. Entonces, cuando hay un crimen en la carretera en medio, ¿qué zona cae? Fuera de la casa de Mr. Garride Bayer, sí, madame. El pavimento de esa zona, de esa calle, es parte de mi zona. Ya veo. No era consciente de eso. Solo piensa si la mujer... Espera un momento. Si el crimen o accidente ocurrió justo debajo de la casa de Mr. Garride... Y pudisteis ver al atacante, ¿no pudisteis ver que se metió en la casa de Mr. Garride? Da igual. Pensar que la mujer ha sido atacada justo en la otra calle... En la otra... Sí, en la otra calle de la calle Briar Road esta. No hubiéramos podido ir a esa comida o a celebrar nuestro aniversario de boda. O sea, que al final sí que conseguisteis ir a cenar. Pensaba que con quedarse vigilando la escena y todo el rollo no hubierais podido. De todas maneras, pensaba que no pudisteis ir a cenar. Sí pudisteis. Pero bueno, esa es la vida de un Bobby después de todo. Gente extraordinaria nuestros Bobbys. Trabajan sin descanso por el beneficio de todos los londineses. ¿Sabes lo que pienso? No quiere saber lo que pienso yo. Creo que fue la forma del buen señor de... De premiar a Miss Rolly por todo su duro trabajo. ¿No crees eso, mi amor? Debe ser eso, Pat, mi amor. Eso debe ser. Le puedes decir lo que quieras porque se lo va a querer porque estaba medio dormido. Pero tú estabas manip... Primero, el no hay motivo, ha sido un crimen accidental y tú estás a la cárcel por manipular pruebas. Creo que tal vez deberíamos asegurarnos de que esta información se meta en el registro y eso. Déjamelo, Mr. Narujodo. Me ocuparé de inmediato. Ah, la información ha cambiado aquí. ¿De qué manera? Eh, y ahora es mi turno, creo. Obviamente si lo hubieran tirado por la ventana lo hubiéramos visto. Ya, cabrones, pero estáis muy en el ajo. Detalles. Tal, tal, tal. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? La víctima está inconsciente, aparte de una apuñalada. Ha cambiado la descripción, ¿verdad? Espera. El pavimento en el que se encontró está justo fuera de la zona del Mr. Constable Beat este. Cuyo límite está justo en el mitad de la calle de la Briar Road. Vale. Obviamente si hubiera tirado algo por la ventana lo hubiéramos visto. Luego presentaré cosas. Vamos a presionar. Pero según mis notas aquí, el sol ya se había puesto y era de noche. Oh, pero Rory y yo estábamos dando un paseo, mirando al cielo nocturno y buscando nuestra estrella de la suerte. ¿Perdón? Es otro rito pagano esto. La estrella que nos guiará a la felicidad eterna. No puede guiarte a responder la pregunta. Sí, hubiera caído un libro en llamas. Por el cielo nocturno enfrente nuestro lo hubiéramos... Se hubiera... Hubiera brillado como una estrella fugaz. Y hubiera visto una estrella fugaz. Hubiera hecho un deseo. Hubiera dado... Sí, hubiera pedido un deseo. Deja que Rory sea inspector. Ya no sé si su implicación en este caso... Le va a ayudar mucho a ascender. Aunque en este universo quién sabe. Si dejan que sea fiscal el tipo este. Hubiera pedido eso. Tres veces por lo menos. Por supuesto, con la niebla y todo no podíamos ver ninguna estrella. En resumen, ¿de qué demonios estamos hablando? En resumen, estabais... Lo que intenté decir es que no pasó un libro ni un cuchillo por el cielo delante vuestro. Sí, señor. Eso es correcto, señor. Tan cierto como que el cielo de Londres no tiene estrellas, señor. Ah, parece que están diciendo la verdad. En este aspecto. No en la calle en la que estaban, pero bueno. Y entonces vimos a la pobre mujer caerse al suelo, así que... Salimos corriendo a ayudarla. Me fui de la escena a pedir ayuda, pero mi Rolly estaba ahí y esas cosas. Sí, dijo que fue a una caja de policía cercana para ir a por otro inspector, ¿verdad? Porque justo no estaba en vuestra zona. ¿Eh? Justo no. Eso es, sí. Si hubieras ido en la zona de Rolly, hubieras sabido a dónde ir exactamente, por supuesto. No, te sientas mal, cariño. Mi amor, no se puede... No se podía... No se podía esperar que supieras la localización de cada cabina de policía en todos los distritos. Así que Rolly me dijo cómo ir, solo que... Me perdí un poco por el camino. Patricia, mi amor, por eso es por lo que te amo, tú. Terrible sentido de la dirección, es... Encantador para mí. Oh, pato, Rolly. Oh, por favor. Pero supongo que... Estuve ausente durante unos 15 minutos. Pero como he dicho Rolly es... ¿Es Rolly el implicado? ¿Patricia no sabe nada al respecto? Pero como dije, mi Rolly estaba en la escena todo el tiempo, asegurándose de que nada fuera alterado. Si Patricia tiene mal sentido de la orientación... ¿Podría haber cambiado el poli la escena del crimen? Total, ella no se va a acordar de dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está arriba y dónde está abajo, ¿sabes? No pensaba que tuviera los huevos. Yo no estaba en servicio en ese momento, por supuesto, pero un auténtico Bobby nunca realmente está fuera de servicio. Sí, pero tiene que estar un poco hasta los cojones de estar tantas horas de servicio. Así que dijo, los cojones me voy a encargar yo de esto. Que se encargue otro. ¡No! No perdí de vista la escena del crimen ni por un momento. No, nada extraño que reportar. Yo no hice nada. No tenéis pruebas. Es un chico malo. ¿Pas que luego digan que no todos los policías son corruptos? Quiero decir, ¿nada que reportar? Eso es correcto, señor. Tenía mis ojos abiertos durante todo el tiempo. O nueva posibilidad más estúpida todavía. ¿El policía se durmió? ¿Y todavía hay otro implicado? No sé por qué. No, no, no puede ser. El policía tiene que estar implicado. Porque de buenas a primero hubiera dicho, mierda, esto está en mi zona. A la primera. Salvo que dijera, uff, no tengo ganas. No, que vaya, no está en mi zona. Ves a buscar la cabina, que yo me quedo aquí. Nadie se acercó a la escena y nada... Fue removido de la escena. No, fue quitado de la escena. Lo puedo jurar por honor del YAR, señor. Ya, no jures mucho. ¿En serio? Eso parece un poco extraño. Eh, disculpa, señor, extraño, señor. Me parece muy regular, muy normal. Esta copia ardiente de la Orgullo del León estaba originalmente en la casa de Garridev. Así que la pregunta permanece. ¿Cómo consiguió llegar a la mano de la víctima? ¿Puede iluminar un poco eso, viendo que estaba en la escena del crimen todo el tiempo? Ajá, podría ser una copia diferente, señor. Una que también estaba quemada por casualidad. No, no. Aunque eso fuera posible, igual que lo de la rendija. ¿Por qué estaría la víctima agarrando en su mano un libro como ese? Como se puede ver en esta impresión fotográfica, tenía una bolsa. Sí, tenía como un bolso, vamos. En su... sobre su hombro. Bueno, señor. Ese libro... Estaba en la mano de la... Mujer desde el momento que llegamos a la escena. ¿Es eso cierto? Hay algo raro en esta declaración. Los dos misterios de cómo llegó el cuchillo a la espalda y cómo acabó el libro en su mano. Tiene que haber alguna cosa en común. Creo que está bastante claro. Eh, ¿puedo preguntarte algo? No. Por favor, mister abogado, señor. No, porque puedes estar implicada, pero tu marido puede que más. Oh, bueno, sí, por supuesto. ¿Qué pasa? No hablo con criminales. Eh, nos estás dudando, ¿verdad? Puedo verlo... ¿A ti ya no? Curiosamente, empecé dudándote a ti. Pero creo que tu marido... Podría estar más implicado aún. Eh, en realidad, no. Quiero decir, ¿qué está haciendo? Por favor, solo porque soy una mujer no hace que mi testimonio sea menos valioso. No estaba dudando de tu testimonio ahora, pero por favor, continúa hablando. A lo mejor puedes incriminarte también. Puede que me vea solamente como la mujer de un policía, pero soy una mujer de palabra, lo soy. Realmente no recuerdo haber sugerido que dudara de usted. Sin excusas, no quiero escucharlo. ¿Pero qué estás hablando? Se oirá mi voz. Mi Lord. Me dejará hablar, ¿verdad? Ya estás hablando. Sí, Miss Beat. Permitaré que solamente su testimonio se lo desea. Eso, sigue acabando tu hoyo. Algunas veces... El camino... De menos resistencia es... Es el mejor. De ese ha sido un murmullo muy fuerte. He oído eso. Ah, vale, que ha murmurado para sí. Lo mejor es dejar a la tía esta que haga sus cosas. No me voy a meter. He oído eso. Ese japonés cree que la palabra de una mujer de un policía no cuenta para nada, ¿verdad? ¿Seguro que no eres americana? ¿Que las mujeres de los policías y o militares son peores que los militares y o policías en sí mismos? Ah, y es que soy la mujer de no sé qué, como si fueran ellas mismas las... ¡Estate vigilado! Se puede... Que te salgas con la tuya en algo como eso, pero mi Rolly no lo permitirá. Lo anoto, Miss Beat. Por favor, le pido humildemente de que continúe. ¿Qué estará a punto de decir? Me pregunto. ¡Sé lo que vi! Mis ojos nunca me fallan. Mi sentido de la dirección... Por si acaso te están dando un poco más lo del sentido de la dirección. Sin embargo... Si su marido a lo mejor se la está dando con queso. Que parece que es la temática de hoy. Eh, Miss Beat, nadie cuestiona lo que nos está diciendo, lo que nos ha dicho. Lo vi, lo vi esa noche, lo vi claramente. El pequeño asiático con los bigotes y la espalda encorvada, huyendo de la escena del crimen. Ajá. Y sabe... Y sé lo que no vi también. No vi ningún libro ardiendo, ni cuchillos volando por el aire. Ya, pero cayendo hacia abajo. Está claro. También mencionó algo de tener mal sentido de la orientación. Oh, sí, bueno. Es un poco vergonzoso en realidad, pues porque saques el tema. Siempre acabo en el sitio incorrecto cuando... Sigamos leyendo. Siempre acabo en el sitio incorrecto cuando... Vale. Siempre acabo en el sitio incorrecto cuando he quedado para encontrarme con Rolly. Siempre se... Cabrea. O se enfada. Por favor. ¿Le duele la cabeza? Constable Bid. ¿Hay algún problema? Eh, 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 no, señor. Ningún problema, señor. Eh... El apunte que ha hecho su mujer ahora... ¿Le ha hecho recordar algo, tal vez? Oh, bueno. Eh... De una manera... Sí, señor. Estaba recordando que ocurrió lo mismo esa noche, eso es todo. ¿Se refiere a que Miss Bid se perdió en la noche del incidente? ¿O se desorientó? Bueno, como veis, la envié a encontrar una cabina de policía del distrito de al lado del mío. Pero se fue durante más tiempo del que esperaba. Pensaba que volvería unos diez minutos, pero... Mi cariño... Mi querida se fue durante unos quince... Oh, Rolly, eres tan... ¿Te gusta tanto burlarte de mí, un poco, eh? Pero el motivo por el que estaba durante tanto tiempo... Pero el motivo por el que estuve durante tanto tiempo fue por el... Buqué... ¿Por el ramo de flores? ¿Tonto? Tan travieso. ¿El ramo? Perdón. ¿De qué ramo están hablando? Oh, era un regalo para nuestro aniversario de boda. Rolly es tan romántico. Ahorró... Para comprarlo con... Con dinero que se encontró en el desagüe cuando recorría su... Cuando hacía su ronda. A ver, se lo adivino. ¿Es el dinero del jurado número cinco? Eh, sí, qué romántico. Lo había olvidado hasta ahora. ¿Y lo habéis olvidado tú, cariño? Ah. Eh, ah, o sí. Pero eso... ¿Qué queda entre nosotros? ¿O era entre nosotros? No... No había que decirle a nadie más, cariño. Tienes que prometer... ¿En serio? ¿De qué iba todo eso? Constable Beetle parecía muy preocupado durante ese intercambio. Me temo que no puedo ofrecer ninguna... Ningún detalle al respecto, Mr. Narujo 2. Estoy seguro de una cosa. Tenemos que preguntarle a Miss Beetle sobre lo del ramo ese. Eh, Miss Beetle, este ramo que ha mencionado... Me gustaría que añadiera algún detalle de ello a su testimonio, por favor. Oh, ¿en serio? Bueno, me encantaría. No sé de qué va esto. ¿El ramo seguirá en la escena? No sé. ¿Puede? Lo que ocurrió es que se me cayó el ramo y acabé perdiéndome durante un rato. ¿Quiere decir que se le cayó el ramo en la escena del crimen? ¡Qué interesante! No recuerdo si había un ramo ahí. Sí, eso es. Estaba tan... Molesta. Cuando... Salimos corriendo y vimos que la mujer estaba con un cuchillo en la espalda. Estaba tan sorprendida que se me cayó el ramo que Rolly me dio. Estaba en un sitio oscuro donde las lámparas no... Arrojaban nada de luz, así que no me di cuenta al principio. Y entonces... Fuiste a la cabina de policía para... Bla, 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 bla. Para, bueno... Para reportarlo al policía de ese distrito. Sí, cuando volví a la escena... Y entonces volví a la escena... Junto con el otro... Policía, ¿sabes? Entonces es cuando vi mi ramo de nuevo, pero... Lo divertido, la cosa rara es que cuando fui a cogerlo... No estaba... Para nada cerca del cuerpo de la víctima. Siga implicando a su marido, por favor. En caso de que necesite recordarlo, Miss Beat, la víctima no estaba muerta... Ya no es esa la parte importante de la declaración. Gracias, juego, por intentar distraer la atención, pero no... Por si acaso... Estaba todo... Estaba toda... Como alterada durante un momento cuando escuché una voz que me llamaba... Del otro lado de la calle... De su marido, presumiblemente... Eso es, qué tonta... Me había ido al otro lado de la calle... Voy a añadir todo esto a su declaración, palabra por palabra... Y puede firmar aquí... Aunque... Voy a echarle la culpa al ramo esta vez... No puedo... No sé que puede ocurrir cómo llegó hasta ahí, realmente que no... Así que... El ramo se movió de un lado de la calle al opuesto, eh... ¡Ah! ¡Qué curioso! Sí, sin duda... ¿Verdad? Pero lo peor es que... Se me olvidó coger el ramo... Cuando volvimos... Cuando nos fuimos de la escena... O sea que sigue ahí como una prueba irrefutable... Esa bella rosa... Que Rolly me compró... Eh... Con el cambio que encontró en la... Sí, en... Eh... Sí, con el dinero que... Que tardo tanto en ahorrar, vamos... En coger... De los desagües... Pues... Por ramo... Tal vez se refiera... A esta rosa solitaria... Hay un ramo con una sola rosa... No es feo el papel... Oh... Oh, sí, sí... Eso es... Ese es el ramo que Rolly me compró para nuestro aniversario... Con el cambio que encontró... Sí, sí, que sí... Eh... Tal vez llámalo solamente una rosa... Díganos, Lord Van Ziggs... ¿Dónde encontró la rosa? A ver si lo adivino... Debajo de la ventana... Según el... Declaración de la... Oficial de policía... Al cargo de la escena del crimen... Se encontró... En la esquina... Vamos, en el borde del pavimento... Delante de la casa de los Garridev... ¿Qué cosas? ¿Delante de la casa de los Garridev? Eh, por favor... Tengo una pregunta que hacer a todos los presentes... Uno más uno... Aunque... No lo vieron hasta la mañana... Ya que estaba en un sitio donde no le daba la luz... De las lámparas... No se pensaba que tuviera relevancia al caso... Ya que se encontró en el lado opuesto... De la escena del crimen, sí... Oh, gracias señor, gracias... ¿Podría devolvérmelo, por favor? Eh... No, es una prueba... Es una prueba... No, creo que por si acaso... Esta rosa debería ser añadida... Al... Al... Al registro como pruebas... Gracias, juez... Oh... Se lo devolveré después... Pero... No sé yo si lo vas a querer... Porque me parece que tu amor incondicional por tu marido... Tiene bastante que ver con que sigas siendo policía... Pero es un símbolo de nuestro amor... Lo quiero después del juicio... ¿Me has oído? Lo quiero de vuelta... Eh... Eh... Sí, por... Eh... Relájese... Seguro que lo haré lo mejor que pueda... Para que no se me olvide, Miss Beat... No... Le quité ojo a la escena del crimen... Ni por un momento... Vale... Espera... La declaración de la mujer lo ha añadido entre medias... Vale... Sentido de la dirección... Creo que tengo que presionar... No presionar... Presentar aquí... Nada extraño que reportar... ¿Y qué hay de esto? Dice... Constable Beat... Que no hay nada que reportar... En esos 15 minutos... O por ahí... Que estaba vigilando la escena... Pero eso no puede ser... ¿Qué? ¿A qué se refiere? En ese testimonio de ahora... Mis Beat ha explicado a la corte... Que cuando volvió a la escena del crimen... Con el policía asignado a esa zona... El ramo que se le había... Caído... Al lado de la víctima... Ya no estaba por ninguna parte... Ya no estaba cerca... Objeto... Eh... Sí... En el lado opuesto... Porque eso es un protesto... Si me vas a decir... Vas a decir que sí... Como siguiente palabra... Sí... En el lado opuesto de Briar Road... Donde la víctima fue atacada... Pero considerando... El tamaño de este... Ramo... Eh... Si una... Si una... Es una sola flor... Solitaria y triste... Se puede describir... Sin duda... Se la llevó el viento... Al otro lado de la calle... De vuelta... A las alcantarillas donde pertenece... Eh... Lamentable... Pero si ese fuera el caso... ¿Por qué no testificó el Constable Beat... De ese hecho? ¿Testificó que hacía viento? ¿O que vio el ramo volando? Si estaba oscuro... Podía no haberlo visto el ramo... Nadie se acercó a la escena... Y no... Es verdad... No si estaba al lado... Nadie se acercó a la escena... Y nada... Se... Quitó de ella... Nada... Se removió de ella... Costable Beat juró... Por el honor de Scotland Yard... Pero... El... Ramo me pertenecía... No tiene nada que ver con el caso... Por eso Rolly no lo mencionó... Estoy segura... No... Porque tristemente... No es solamente... Su ramo... De lo que estamos hablando aquí... Más de una cosa... En este caso... Está misteriosamente al revés... ¿De qué estás hablando? Tienes que verlo venir... Por Dios... Piénsalo... Aparte del ramo de... Miss Beat... Está el libro... De Mr. Gary Dev... De nuevo... El libro lo podía haber cogido la víctima... La copia del... Orgullo del león... Que... Fue lanzado por la ventana... Tendría... Que haber golpeado el cristal... O no... Y aterrizando aquí... En la parte... Oeste de la calle... Y aún así... En realidad... En realidad se encontró aquí... En el lado opuesto de la calle... En la mano de la víctima... Mientras tanto... Según el testimonio que hemos oído... El ramo de... Como se llame... De Miss Beat... Tendría que haber... Tendría que haberse caído aquí... En la escena del crimen... En la parte este de la calle... Pero de hecho... Fue encontrado aquí... Así que... Fue encontrado aquí... En el lado opuesto de la calle... Enfrente de la casa de Mister y Miss Garridev... No hay ninguna explicación lógica... Para estas cosas... Salvo que alguien las moviera deliberadamente... ¿Qué intentas decir? Por la forma en la que estás hablando... Parece que... Suena como que... Piensas que mi Rolly ha hecho algo mal... Algo malo... No... Escuches ni una palabra lo que tiene que decir... Ese flacucho abogado... Hablando sobre... Libros y... Ramos... ¿Por qué deberías... ¿Por qué debería importarnos esta...? Eh... ¿Cómo se diría...? Eh... Está mucho indagando en los detalles... Vamos... Eso es lo que es... O vaya... Miss Garridev... Se ha dado la vuelta... Da igual... Podría llamarlo... Ser quisquilloso... Ser quisquilloso... Sí... Miss Garridev... Pero... Alterar deliberadamente una escena de un crimen... Es una... Ofensa criminal... Se llama... Eh... Alteración... De la escena del crimen... No sé exactamente cómo se llama en español... Pero bueno... Sí... En alteración... Mister Narujodo... Pero la persona... O manipulación... No sé... Pero la persona responsable de esta alteración... No puede admitirlo... Por un motivo muy sutil... Pero... Eh... Perdón... Por un motivo muy sutil... Cuando pongo voces estas... Por algún motivo me da... No sueño realmente... Pero... Me da ganas de bostezar... Por un motivo muy sutil... Pero... Esto... El... Joder... No estoy... Eh... Pero entendible... Da igual... Oye... Oye... Alteración... Apenas habías oído... A hablar de ese término antes... Cuéntanos... Mi ilustre amigo... Cómo podría... A ver... Muy convincente... Cómo podría haber... Llevado a cabo... Una... Una... Un engaño tan elaborado... No ha sido elaborado... Solamente movió las cosas de sitio... Si hay alguien... No como... ¿Quién? ¿Quién podría haber llevado a cabo...? Vamos a ver... Si hay alguien que podría haber alterado la escena del crimen esa noche... Todas las pruebas y los testimonios... Apuntan a una persona en particular... El inquilino... El ministro... Abogado... Demando que... Sustancie esta conjetura... ¿Quién dice que es responsable...? Uy... casi... Eh... Mi acusado... La chiquilla esta... No me fío... Pero por otra parte... El ministro... Hay que acusarle de algo... No, 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 no... No, sí, 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 sí... Solo hay una persona que podría haber hecho esto... Intenta... Pretende... Compartir con nosotros su monólogo interno, abogado... Lo siento, Minar... Estaba... Tomando un momento para pensar las cosas bien... Y por ese momento... Perdido del tiempo de la corte... Pagaras el precio... Que coste que... Está metido en algún meollo... Creo que es un Moriarty... Aunque puede que fuera el policía del primer caso también... Da igual... Ah, soy yo... Las cosas se están poniendo aquí más... Estrictas... Eh... ¿Qué estabas pensando, mis... En lo que estabas pensando... Está bien, Mr. Naruhodo? ¿Soy una persona ya? No, sí... Que tenía la oportunidad de alterar la escena del crimen... Pensaba que decías que sospechabas también del ministro... Eh... Sí, yo también lo pensaba... No puede haber ningún error... No, merece la pena pensar más en esto... Solamente hay una opción... Fue el ministro... Hazme caso... Está en todos los ajos... Es de una respuesta, abogado... ¿Quién dices que hizo las cosas de hacer? Herlock Solms... El propio como se llame... Obviamente sólo hay una persona que podría haber sido... Pero el ministro le ayudó... El Constable Rory Bid... Fuiste tú... ¿Qué? ¿Un policía o un miembro de Scotland Yard? ¿Qué sin sentido? ¿Por qué Rory haría algo así? No hay nadie más... Firme que mi marido... Ningún Bobby trabaja... Con más... Eh... Entrega... Para la gente de Londres... Eh... Miss Bid... Dijo en su testimonio que su marido... Le pidió que fuera una... Camina de policía cercana... Para coger... Para traer al oficial que estaba... En servicio... Esos 15 minutos en los que estuviste ausente de la escena... Es la única oportunidad que cualquiera tuvo para... Manipularla... La escena del crimen... Pero estás inventando... Todo es... Un... Un sinsentido... Son toda mentira... ¿Pero qué hay del japonés con los bigotes? Apuesto a que fue él... Él lo hizo... Si eso fuera cierto... Constable Bid... Eh... Lo hubiera visto hacer... Salvo que estuviera dormido... Oh... Y disculpe que... Apunte esto... Pero... Cuando se le cayó el ramo a Miss Bid... Fue después... De que el acusado huyera de la escena... Ya... Pero podría haber vuelto si estaba dormido... Pero bueno... Bueno, bueno... Primero hace una acusación sobre el casero... Y su mujer... Y ahora incrimina al policía también... Pero todos están en el ajo... Y que conste que la mitad del juego no tenía que haber estado aquí... Eh... Pero sus acusaciones... Les falta una cosa muy importante... Dice que la escena del crimen fue alterada... Pero solamente hay un motivo por el que alguien cometería... Un crimen... Tan... Atrevido e inconsciente... Para esconder algo... No esconder algo para liberarse de currar... Eso es, eso es... Pero mi marido y yo... Simplemente estábamos allí... Eso es todo... ¿Por qué tendríamos algo que esconder? No tiene sentido el libro... No has ofrecido ningún motivo... Para esta supuesta manipulación... Y aunque lo hiciera... Sus acusaciones no serían más que amenazas vacías... Constable Bid tenía un motivo muy bueno para... Querer... Manipular la escena del crimen... Esa es la clave para todas estas movidas... Eh... Mr. Nahujo 2... Has conseguido resolver el misterio... Hace... Hace... Hace un rato ya... Aproximadamente 20 minutos por lo menos... Abogado... Le... Está... Diendo una acusación... Y... Y que conste que fue el ministro... Eh... Una acusación muy seria... Contra un oficial de la policía de Londres... Si... Te piensas que esos son los únicos implicados... Esto va mucho más arriba... Si está equivocado... Estoy seguro... Que le hace falta... Que apunte que su reputación como abogado... Se vería irrevocablemente dañada... Ni siquiera soy un abogado de verdad... Y seguimos un cursillo intensivo en un barco... En aguas internacionales... Creo que ese es el único motivo por el que ha colado... Con esa... Advertencia en mente... Por favor explicará a la corte el motivo de esta supuesta manipulación... De las cosas de manipular... Eh... ¡Sí, mi señor! El motivo para... Bla, 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 bla... Es... Donde... Cayó la víctima... Es donde la víctima cayó al suelo... Porque este Bobby tenía... Porque eso es lo que este Bobby tenía que... Cubrir... A toda costa... ¿Qué? ¿Dónde cayó la víctima? Quiere decir... ¿Dónde fue atacada? No fue atacada... Fue un accidente raro... O en este caso daños colaterales... Porque intentaba... Asesinar al Marío, a la mujer... ¿De qué estás hablando? Eh... Se lo hemos dicho al principio, ¿verdad? En el pavimento de Briar Road... Lo vimos ya, ¿no? Si en el pavimento fue... De Briar Road fue... Pero no en la misma calle... Que no fue... Fue justo ahí... Como... Si no lo supiera ya todo el mundo... Eso es ciertamente lo que todo el mundo... Le han hecho creer... Pero de hecho... Eso no es donde la víctima fue apuñalada... En... Absoluto... ¿Qué? ¿Qué? Empiezo a preguntarme... ¿Dónde acabará este tumultuoso... Juicio... Abogado? Si esa es su afirmación... Entonces la corte... Está deseando saberlo... Mi... Amigo... Nipones... ¿Dónde crees que ocurrió el crimen? No fue un crimen... Fue un accidente... Pero... Eso... Es el lado contrario de la calle... Está claro... No lo entiendo... Tú no te sabes orientar... En la noche en cuestión... El libro de Mr. Garride... Cayó directamente... Hacia abajo... De la ventana abierta... Y su ramo... No se movió en absoluto... Lo que se movió... Fue la escena del crimen en sí misma... Y puede que todo Londres... Y la niebla... Y las estrellas... Y no sé qué más... El caso es que nunca sea nada... Como nos hacen creer que es... Y todavía puede ser que la víctima no sea la víctima... ¡Todo Dios mío! ¡Todo Dios mío! Tal vez... No haya estado escuchado el amplio testimonio que ha oído la corte... Pero los testigos ambos vieron el momento del ataque... ¡Eso es! Lo vimos con nuestros propios ojos... Eran las cinco de la noche... Y ya estaba oscuro... Había una típica... Niebla londinense en el suelo... Cuando vio... El incidente... Y corrió a ayudar a la víctima... Eso en realidad fue en la parte oeste de Briar Road... No, eso no es cierto... No, podía haberlos ido... Eh... Gustavo Olvid entonces... Se las apañó para que estuviera ausente mientras... Haciéndola buscar ayuda... Y durante quince minutos que estuvo fuera... Él... Transplantó la escena del crimen... Movió todas las cosas... Que se ven en esta... Impresión... La víctima... Los cuatro libros... Hostia, pues... Mover un cuerpo... Incosciente, sabes... Vale que no muerto... Al otro lado de la calle... No es fácil... No sé si tiene la... Fuerza en los brazos... Pero vale... Seguro que le ayudó el ministro... Lo movió todo, de hecho... Al pavimento de la... Zona este... De Briar Road... Extraordinario... Pero el constable... O sea... Al policía... Obvió una cosa... Que... Que obvio... El ramo, supongo... Exactamente... La fiscalía le dijo a la corte... Hace unos minutos... Sobre el descubrimiento del... El ramo de... Rosa... Lord Bancet dijo... No se dieron cuenta... Hasta la mañana... De que... Porque estaba... Tirado en una zona... Donde no daba la luz... Vamos... Sí... No se podía ver en la oscuridad... Obviamente... Por ello fue... El ramo lo único... Que se encontró... En su posición original... En el pavimento de la zona... De la... Parte... Oeste... De Brian Rowe... Y esa es la teoría de la defensa... Sobre lo que ocurrió en realidad... En esa noche... Como responde... Constable... Rory Beat... Y ahora es cuando... Se quita el casco... Voy a suponer... Eh... Bueno... Eh... Lo siento... Eh... No quería dormirme de nuevo... Pero no he dormido... Bien en un mes... Me he perdido algo importante... Nah... Oh Rory... No es cierto... ¿Verdad? Lo que ha dicho el abogado... Son todo mentiraos... ¿Verdad? Sé que lo es... Porque eres el... Hombre... Más... Legal... Joder... El más cumplidor y... Honrado que conozco... Justo honrado... Tenía un sueño... He tenido un sueño... Un terrible sueño... Todas las cosas que hice esa noche... Todo... Ha salido todo... Expuesto... Ok... No vas a tener... Venga... Tienes que tener una... Que te de la locura... Porque te han pillado... Que es lo típico de estas cosas... Que es lo que mola... Solo... Que parece... Que no fue un sueño... Después de todo... Que es lo que ha dicho... Dios mío... Quería que se hubiera... Rasgar las vestiduras... Y que por debajo estuviera... Así como Rambo... Mazadísimo... Para poder haber movido... A la mujer... Y todas esas cosas... Jo... Que lástima... Orden... Orden... ¿Qué demonios es el sentido de todo esto? Sí... Oh Rolly... ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Mover un cuerpo... Es una ofensa criminal... ¿Verdad? A ver... No es un cuerpo... Porque estaba viva... Pero... Desear que la víctima... Estuviera muerta... También debería serlo... Constable... Por favor explíquese... ¿Por qué hizo todo esto? Un membro respetado... De Scotland Yard... Su deber es proteger... A la buena gente... De la ciudad de Londres... Yo... No puedo... Decir... Señor... No puedo decirlo señor... Te lo ordenó el ministro... Lo sabía... Realmente... Eh... Les lamento mucho todo esto... Por dañar la reputación del Yard... Por todo... Tengo una explicación posible... Yo también... Pero la mía... Seguramente sea menos creíble... Lo hizo un Moriarty... Y es el ministro... ¿Por qué en esa noche en particular... El Constable Bid... Se sintió... Con la necesidad... De mover el cuerpo... De la escena del crimen... Mmm... Solo puedo pensar en un motivo... ¿Qué? ¿Cómo puedes saberlo... Por aniversario tío? Tú... Un extranjero... Hacía falta... Añadirlo de extranjero... Tú... Un extranjero... Presume entender... La mente de un policía... Desconlandiar... Y aún así... Lord Van Cix... Es este extranjero... El que ha descubierto... La verdad... Hasta ahora... Creo que sería beneficioso... Para la corte... Escuchar... Esta... Esta... Extraordinaria teoría... Del joven abogado... Abogado de la defensa... Por favor... Eh... Sí... Mi señor... Ahora... Creo que será mejor... Que nos muestre alguna prueba... Si muestro la prueba equivocada... Se acaba el caso... Y le... Hacen culpable... Declaran culpable... A mi defendido... De inmediato... Mi Lord... Creo que no me quitan puntos... Por fallar aquí... Creo que... Llegado a este punto... Sería muy ridículo... Vale... Inglaterra... Japón... No hay diferencia... De donde vengas... Las emociones humanas... Son las mismas... Y creo que tengo una buena idea... De los sentimientos... Detrás de las acciones... De este hombre... Ser un vago... No... Si me quitan puntos... Nada... Aún podríamos perder... Presento mi... Banda del brazo... Creo que quieren... Que presente esto... O esto... Me doy cuenta... De que soy un extranjero... En esta tierra... Y que acabo de llegar a Japón... Por lo cual... Toda esta información... De los Bobbys de Londres... Es completamente nueva para mí... Me he dado cuenta... Que aunque... Honorable... Patrullar la zona es... El trabajo más demandante del mundo... Por ejemplo... Mantener la paz... Cuidar a los ciudadanos... Vamos... En... En... Tu zona... De... Una serie de formas... No hay duda de que el joven Bobby... Tiene... Mucho que hacer... Todos los días... Ciertamente... Pero al costo de Bobbys... El día en cuestión era especial... ¿Especial cómo? A lo mejor podría haber presentado eso también... Por este ramo, Milord... ¡Oh, sí! ¡Era nuestro primer aniversario de boda! Costa Bobbys había trabajado tan duro... Para poder... Permitirse un regalo tan simple para su mujer... Y estaba... Anticipando... Eh... Llevarla... A tomar una... Comida de celebración... Cuando él y Miss Beat... Fueron testigos de un crimen en Briar Road... Cuando vio... A la figura... Ensombrecida... A través de la niebla... Colapsarse en el pavimento delante suyo... ¿Qué es lo que ha debido... Pasar? O está hablando el protagonista... ¿Qué debió pasar por la mente del hombre? Pero señor... Ese día en particular estaba esperando... El aniversario de boda y eso... ¡Miss Beat! Aguanta mucho... Al estar casada con un Bobby como yo... Y quería mostrarle lo mucho que le importó... Que le... Me importa... Esta es... Las normas estas... Que me ofreció a prestar... El Constable Beat... Dentro... Dentro de las reglas... De patrulla para los policías... Pone... Que cuando se descubre un crimen en su zona... Un policía tiene que asistir con las investigaciones iniciales... Y ayudar a los detectives... ¡Ajá! Constable Beat... ¿Es eso o no ese es el motivo por el que moviste toda la escena del crimen ese día? Esto tendría sentido... Si no hubieran sido testigos... Obviamente a los testigos habría que interrogarles también... Yo juraría que eso jodería el tiempo de la cena... Pero vale... De alguna forma... Ser los únicos testigos del caso... Van a hacer que estén menos tiempo retenidos por la policía... Que haber tenido que ayudar con las investigaciones iniciales... Ok... Sí... Todo lo que dices es... Está bien... Así que eso es... Todo lo que tenía que ver con el límite de tu zona... Oh... Es otra más casualidad este caso... Justo paseaban por el límite de la zona y justo... Exactamente... Para resumir... Lo hizo un mago... El incidente ocurrió... Dentro de la zona del Constable Beat... Oh... Dios mío... Constable... Se da cuenta de la gravedad de lo que ha hecho... Fue... La primera vez de que me volví un poli... Que maldecía Dios... Quédate cerca mío Pat... El criminal podía estar en alguna parte todavía... Eh... Cuando fuimos... Cuando salimos corriendo hacia la escena tenía... Todas las intenciones de cumplir con mi deber como oficial de policía... Tenemos... Que... Declarar esto a la... Estación así a la... Tan rápido como sea posible... Pero entonces me di cuenta... Me di cuenta donde estábamos... Donde estaba la víctima... Tirada... Y lo que significaba para mí... Cuando se descubre un crimen en su zona... Un policía debe asistir con las investigaciones iniciales y ayudar a los detectives... ¿Por qué aquí? ¿Por qué es tenido que ocurrir esto aquí? ¿Y por qué esta noche de entre todas las noches? ¿Por qué es irónico? Es irónica dramática... ¿Por qué? Es el trabajo de un poli... Vigilar la escena del crimen... Así que le dije a Pat que tenía que ir a la policial... A la... Cabina de policía... Más cercana y coger a quien estuviera ahí... En... 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 Sí... En activo, vamos... Y entonces fue cuando abrí la boca para hablar... Simplemente salió, ¿no? No me puedo creer las palabras que salían de mi propia boca... Este es el... La zona de al lado de la mía, Pat... Así que tienes que ir a la policía... A la... A la cabina de policía que la cubre... Gira a la derecha en Merchown Street y entonces... Vamos a dejarlo de morder la... Ya tenemos es... Bueno... ¿¡no han dejado de morder el? Yo, yo... Pero sí, me buena idea y es que lo tengo que Geset... Lo siento, lo lamento tanto, oh, Constable, yo solo quería, yo solo quería esa noche, para llevar a mi y Patricia a cenar, oh, Rolly, solo esa noche, en particular. Sabías que si el incidente estaba en tu zona, tus celebraciones de esa noche se arruinarían, así que decidiste mover toda la escena del crimen fuera de tu jurisdicción, justo al otro lado de la calle, al pavimento este de Briar Road, lo cual cae, dentro de la zona vecina. Casualmente. Como ves, yo pensé, bueno, estaba seguro de que la víctima estaba muerta, ¿sabes? Eh, disculpa. Oh, por supuesto que lo creía, de otra forma mi Rolly hubiera, nunca hubiera abandonado a la mujer en el frío pavimento. Ah, ya veo a lo que se refiere. De todas formas, la culpa de todo esto, en última instancia sigue siendo el ministro este de justicia, tendrían que poner más policías para reducir horarios, para que no hagan estas cosas. Sabía que podíamos cogerle de alguna manera. Pero Dios me la devolvió por mis pecados, ¿verdad? Por eso es por lo que... Por eso es por lo que es... No vi la rosa que le traje a Pat. Oh no, Rolly, eso fue culpa mía. Nunca tendría que haberla... Nunca se me tendría que haber caído en un sitio tan oscuro. Lo siento tanto, Rolly. Eh, ya luego organicé las visitas conyugales. Y puede decirnos... Constable, policía... ¿Cuántos libros movió de una zona de la otra en total? De una zona... Ah, ah... Cuatro, ¿verdad? Sí, definitivamente cuatro. Tres de ellos, el que se cayó de la ventana de la casa de los Garrides, por supuesto. Pero, ¿qué te hizo poner el libro ese en las manos de la víctima? No es una cosa que requiera explicación. Si se apuñaló después de... Cogería el libro ella. Pero no, van a decir que no. Le puse el libro en las manos para tener que echar un viaje menos o algo así. Cuando todo el resto de libros estaban ahí tirados en el suelo sin tornizón. Ah, bueno señor, eso es porque... Así es como lo encontré. Ah, vale, menos mal. ¿Como lo encontraste? ¿A qué te refieres? Cuando fui corriendo a la escena, la víctima ya estaba sujetando el libro. Así que cuando moví todo, me aseguré de dejarlo todavía en su mano. Así que está seguro que este libro, el orgullo del león que la víctima estaba sujetando... Y estaba seguro que era este libro el que estaba sujetando la víctima. Oh, sí señor, sin duda señor. Ah, interesante. ¿Por qué se ha actualizado? ¿Por qué se obsesionan con el libro? El libro no puede ser importante. O un libro. Coger con tus manos de mono como una reacción natural. Pensaba que era un caso... Cerrado, vamos. Que era un caso obvio en ese momento, ¿sabes? Solamente había dos personas en la escena y Pat vio como ocurri... Y Pat y yo vimos como ocurría. De... Lo miraras como lo miraras. Tenía que haber sido el tipo que salió corriendo el que lo hizo. Pensé... No vi... Las repercusiones. No vi que mal podía hacer en serio moviendo... Esto a la calle del frente. No pensé que moverlo a la calle del frente... Tuviera ninguna... No marcara la diferencia. Supongo que eso es todo para mí. L... L... La he cagao. Milor. Sí, Lord Von Six. Creo que eso concluye... El interrogatorio de la víctima. ¿Por qué lo dices así? Como digas algo del libro, te pego. Me bajo del estrado y te suelto. Constable puede retirarse. Sí, señor. Eh... Mister Fiscal, señor. ¿Qué pasará con mi Rolly? ¿Qué le va a ocurrir? Eh... Ya veremos. Por ahora estás libre de ir a casa. La policía contactará... Contigo en su momento. Por favor, no... Castigan a mi marido. Eso ha sido todo mi culpa. Es porque siempre estoy... Quejándome de que viene a casa tarde. Déjalo ya, Pat. Vámonos a casa. Estoy cansado. Está bien, mi amor. Una cosa más, Constable. Despedido, señor. Que esto sea una lección para ti. En una investigación criminal todos los detalles importan... Aunque parezcan... Por muy insignificantes que te parezcan. Sí, señor. Que se te grabe esa lección en tu mente. Y nunca vuelvas a cometer el error de... Manipular la escena de un crimen. ¡Ah! ¡Nunca más, señor! Quiere decir... Vete, ahora. El juicio no se ha acabado todavía. ¿De qué manera no se ha acabado el juicio todavía? Eh... Eh... Como digas lo del libro, te prendo fuego. Bueno, una revelación muy sorprendente, debo decir. ¿Quién iba a pensar que una tercera parte... Que otra persona trasplantaría toda la escena del crimen así, en este juego? Eh... Es cuestión de tiempo. Eh... Sí, mi señor. Sin embargo... Aquí hay algunos hechos inmutables. Sin... Principalmente... Que el acusado Mr. Seiken Asumi fue la única persona que podía haber cometido el crimen. Milord, está bien el fiscal. Me preocupa su salud mental. No, no estoy de acuerdo. Ahora que sabemos... ...cuál es la auténtica escena del crimen o del incidente, hay algo más. Otra persona puede haber sido responsable por el cuchillo en la espalda de la víctima. Disculpame por ser presuntuosa, pero creo que la fiscalía probablemente ya es consciente de esta posibilidad. ¡Lorban Cix, eso es lo cierto! ¡Lorban Cix, eso es lo cierto! Muy bien. Nombra a la persona, si quieres, y... si hace falta más investigación. La fiscalía... No tiene ninguna objeción con que continúe el juicio. ¿Cómo que continúe el juicio? Más claro agua. ¡Fue el ministro! Susato saca el mechero, por si acaso. ¡Fuiste tú! Mal nació. ¿Cómo se llame? Joan Garridev. ¿Se llama Joan? La defensa le gustaría pedir la... El interrogatorio de un nuevo testigo, Milord. ¿De nuevo? Mi asistente hizo la misma petición antes. Para por fin revelar la verdad sobre este caso. Es imperativo que examinemos al jurado número 4, a Miss Joan Garridev. ¡Yo, yo, Dios! Esa petición ya ha sido denegada. Ya, pero nuevas pruebas y eso. La situación es muy diferente ahora. Miss Garridev, respóndame a esto. ¿Qué quieres ahora, pequeño sapo? En el momento del incidente, estaba en una trifulca violenta con su marido, Mr. Joan Garridev. Eh... Durante el transcurso de la discursión, ocurrió un pequeño incendio. Y para que se despejara el humo de la habitación, su marido abrió una ventana que da a Brian Rowe. Bueno, ¿y qué pasa? Tiró este libro a su marido, el cual estaba con la espalda a la ventana. Al golpear en el panel, cayó... Perdón. De la ventana de arriba, el libro se cayó directamente hacia abajo. Encontrándose... Encontrando su camino. A lo que ahora sabemos que es la escena auténtica del incidente. Sí, como he dicho, ¿y qué? Durante el argumento... Estaba... Fuera de sí. De lo furiosa que estaba. Y por lo tanto, no solamente tiró libros, sino cualquier cosa a lo que podía echarle mano. Así que déjeme preguntarle una vez más, Mr. Miss Garrideb reconoce el cuchillo. Este cuchillo, el cual... Sustraímos de la espalda de la víctima. ¿Realmente nunca lo ha visto antes? ¡Ah! ¿La mataron? No me acuerdo. ¿En serio? Se supone que tengo que recordar todo lo que he cogido y tirado a mi marido. Y bueno... Hay que demostrar algo así de que le falta filo es por algo. Además, el hombre de ahí ha dicho que no hace falta que los jurados testifiquen, ¿verdad? Convenientemente, sí. No, no... Recuerdo haber dicho nada de eso, jurado número 4. ¡Oh! No te equivoques, los jurados no sois especiales en nada. No sois inmunes al proceso judicial. Si sabes algo de este cuchillo, Madame, deja que la verdad salga a la luz. Eh, pero es un cuchillo de jardín común. Podría haber venido de cualquier parte. Tenemos varios de esos en casa si desapareciera uno. ¿Cómo se supone que debemos haberlo? ¿Qué es eso? ¿Estás de broma? ¿Qué está diciendo, por favor, Miss Garridev? Ah, tendremos que encontrar el resto del cuchillo en la ventana de Miss Garridev o algo así. El cacho que falta. ¡Ahora escúchame! Me niego a crear todas estas tonterías. A crear todas estas tonterías. No, podría soportar el pensamiento de haber herido a alguien. ¿Me oye? No, podría soportarlo. Hola, pobre mujer. Así que sí, quiero pruebas. Quiero ver pruebas. Si vais a insistir en que esta es mi culpa, porque puede... Y seguramente me quiten un punto. Tendrás que demostrar que fui yo la que tiró el cuchillo, si es lo que piensas. Venga. Chop, chop. Adelante. Hazlo lo peor que puedas. Dámelo todo. Bueno, Mr. Narujodo. Si tuviera alguna prueba como esa, créeme que ya le hubiera sacado la luz. Entonces... Vaya al estrado. ¡Oh! La Fiscalía no muestra ninguna objeción a la petición de la defensa de interrogar a la mujer. Gracias, Lord Van Cix. Yo voy a tener que testificar. Bastante has hablado ya. Jurado número 4. Como estoy seguro que apreciarás, habiendo observado lo con tus propios ojos hoy... Los testimonios de los testigos pueden llevar a... Desenterrar las verdades más extraordinarias. Verdades... De las cuales los testigos en sí mismos pueden que no sean conscientes. ¡Oh! Vaya por Dios. Así que demando su... Completo e inadulterado testimonio, mis Garridev. Sin aditivos. Y marque mis palabras. En esta corte hoy... Extraeremos la verdad. ¿Están de acuerdo... Abogados? Ciertamente, Milor. ¡Oh! Eso es lo que espera, Milor. Este es un sentimiento tan extraño. Por primera vez que hemos llegado a este país... Ahora... Parece verdad. Estoy aquí en el Old Bailey. Y soy un abogado. Estoy haciendo tontunas como a interrogar a los jueces y a los jurados, quiero decir. Me falta interrogar a un loro. Para terminar de creérmelo. Testigo... Su nombre y ocupación. Oh, bueno... Mi nombre es Joan Garridev. Y soy... Bueno... Soy un jurado y eso. Parece que no sabe si es un ama de casa o una sirviente o qué más. La corte ha decidido que su testimonio se requiere para clarificar los asuntos de este caso. ¿Lo entiende, madame? ¡Ah, sí, Milor! Le contará a la corte... Eh... Si es la posible acusada, no... Se supone que no debería ser jurado. Le contará a la corte todo lo que ocurrió en su casa en la tarde en cuestión. Dios, pensaba que ya habíamos terminado. Esto es muy reiterativo. Esto ya lo sabemos. Y le advierto, no intente ocultar la verdad. ¡Oh, vaya! Pero sí que es verdad que no hemos presentado ninguna prueba de que es esta la culpable. ¡Alégrate, Joanny! No hay nada de que preocuparse ahora. Hombre, que faltaba pal duro. ¡Oh, no sabía que estabas aquí, John! Tírale cosas. Eh, se te ha curado la... bofeta. No estabas tú sola en esa habitación... ¿Verdad? Ese día. Creo que yo también debería testificar, ¿verdad? ¿Pero qué hay de tu... rodilla, cariño? No te preocupes por eso. Apenas lo noto. Soy la clase de personas que... No soy la clase de personas que deja un camarada que se enfrente a la acción disciplinaria solo. ¡Oh, John! Supongo que usted es Mr. John Garridev. Sí, señor. Antiguo segundo teniente del tercer regimiento del cuarto... Del regimiento... del cuart... Del tercer regimiento del... Los cuartos fusileros de Northum no sé qué, señor. No sé. He visto... Mi... Parte de acción y ahora vivo una vida tranquila, como se diría. ¿En la vida tranquila? ¿No estuvo... Involucrado en una batalla incendiaria con su esposa el día en cuestión? Ah, bueno, sí, ejé... Sí. Creo que esto representa... Un... Un hecho inaudito... En la orgullosa historia de la corte británica. Llamar a un jurado al estrado es imprecedible. Sí, es. Nunca ocurrió. Sin embargo, la corte escuchará testimonio ahora, jurado número 4 y la de su marido. Revivirá claramente los eventos en su casa en el momento del incidente en cuestión. ¡Señor! ¡De inmediato! La batalla de Garridev. Sí, en el día al que se refiere la mujer y yo estábamos en un pequeño enfrentamiento. No recuerdo el motivo ahora. Derribamos un candelabro y se prendió fuego a la... No sé por qué quiero decir moqueta. A la alfombra. Y tan pronto como ocurrió, abrí la ventana. Mientras tanto, yo estaba cogiendo cualquier cosa que podía encontrar para tirársela. Muchos cuchillos en nuestra casa. No puedo decir que me daría cuenta si uno o dos desaparecieran, me temo. Si esa cosa en la espalda de la víctima realmente es uno de los nuestros, tendrás que trabajar para demostrarlo, creo. No es una declaración larga. Parece que fue todo un campo de batalla en su casa esa noche. Aunque fue un asalto muy unilateral, parece. El enemigo... Nos... Y yo por sorpresa, señor. No tuvimos más remedio que... Cavar y tomar defensas... Medidas defensivas. ¿Para ser honesto? Si el enemigo no se hubiera seguido acribillando durante un minuto más, estaríamos perdidos. Por supuesto, un veterano como yo... Tiene claro que en todos los campos de batalla solamente... Que estás a un pelo. De morir en cualquier momento. ¿Todavía estamos hablando de una pelea matrimonial aquí? Bueno, debo decir que dudo que este testimonio vaya a dar a luz el origen de esta navaja. En combate... En combate la... La atención de uno se centra tanto... Que los... Lo que le rodea apenas... Apenas es consciente de lo que le rodea. Estos testigos puede que no sean capaces de ofrecer nada más... De lo que hayan testificado... Ya. Esto podría ser un callejón sin salida. Bank Ciex puede que tenga razón. Bueno. Aunque las posibilidades sean bajas... Solo tenemos esta última... Interrogatorio para descubrir la verdad, Mr. Narujodo. Sí, eso me temo. Muy bien, consejero. Comience con su cosa. De interrogar. Ea, pues a lo que íbamos. En el día que se refiere a la mujer y yo... La habíamos liado parda... Y así que eso... No me acuerdo por qué. El motivo... Es lo que nos dijo ayer, creo. Y eso es. Si recuerdo correctamente... Todo empezó por una nota que había en las páginas de un libro que pertenecía a Mr. Garridev. Una nota bastante apasionada, de hecho. Pero Mr. Miss Garridev encontró la nota descubriendo el pequeño secreto de su marido. Y le dio... Una serie de bofetadas en la cara por ello también. Menudo... De una situación más sordida. El infierno en la tierra. Digo, cuando una persona no recuerda esas cosas... Lo más decente es no sacarlo a la luz. Aparte. Aparte, la mitad no estaba... No da... No da en el clavo, de todas maneras. Una historia muy... Plausible. Muy oportuno. Estas aguas corren muy profundas. ¿Y qué transpiró después de esos múltiples bofetadas a las caras? Continúa la declaración, simplemente. Derribamos un candelabro y se prendió fuego a las cosas. Y el fuego también se expandió a algunos... Objetos de mobiliario, ¿verdad? La librería, mi sillón y cualquier cosa mía, en realidad. Dio la casualidad de que había algo de agua de baño... En esa noche. Así que... Eché el agua para pagarlo. Una situación muy precaria en la que se puso usted. La nuestra es una casa de tres pisos... En la parte oeste de la calle, donde todavía no está conectado el... La canaleta de agua, el principal del agua, vamos. Que no tienen agua corriente. Tenemos que coger el agua de un... De una... De una salida pública, vamos. De una fuente pública, básicamente. Durante el día, si necesitamos alguna, ¿sabes? Los inquilinos siempre se están quejando de que no pueden tener agua por la noche. Aunque ese japonés del mostacho... Compra agua en botella, creo. ¿El acusado, Mr. Nasume, se refiere? Sí, recibe una paga por sus estudios, creo, de su país. Ah, ¿sabes? De su país. ¿Te lo puedes imaginar? Ser capaz... De hacerse una taza de té en cualquier momento, obviamente, le va muy bien. ¿Realmente has visto el estado del hombre en el que está? Creo que utiliza todo su dinero para comprar libros. Bueno, de cualquier forma, de lo que se trata es que fue capaz de apagar el fuego con agua, afortunadamente. Mientras tanto... Yo cogí cualquier cosa que pude para tirársela. Y... aunque la habitación estaba ardiendo... Por lo que a mí respecta en ese momento... Era más importante extinguir mi furia que las llamas. Cuando una mujer quiere tirar, debe tirar cosas. Claramente no es cierto para un susato takedown, Mr. Narujo Do. ¿Cómo saben que estaba pensando en eso? Así que... Por favor, eche la vista atrás para recordar. Intente recordar. ¿Había un cuchillo entre los objetos que tiró a su marido ese día? Honestamente no me acuerdo. Pero... Creo que debo apuntar que no soy un monstruo. Déjeme ver. Algo de pan, una... Lechuga, ajo... Una toalla, una esponja... Sí, hombre, los cojones. Todos objetos blanditos. Algo que añadir, señor. Mr. Gary Depp. No, no dispare. Lo siento. Disculpa. La... Declaración de su mujer ahora... ¿Le ha hecho recordar algo? Nada significativo, ¿no? Solo... La serie de proyectiles que... Esta... Que esta cosa vieja lanzó en mi dirección. Fue algo más sólido de lo que implica. Libros, ladrillos... El... Firepoker es... El... 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 El pincho este para guiscarle al fuego de la chimenea. Como... Según recuerdo... Ouch. Y la... Y la puntería de la mujer es... Increíble. Me dio... De lleno todas las veces. Madrisa, sea mujer. No estamos en casa ahora. Esta es una corte de ley. Oh, por Dios. Lo siento tanto, cariño. El atizador, sí. ¿Y qué está haciendo con la tetera aquí siquiera? Buenas horas. Tuya es una espada. Honestamente, yo nunca te tiraría cosas así a ti, obviamente. He hecho un buen vistazo a esto. ¿Cómo se supone que... ¿Cómo cree que ocurrió lo de que está rota la pipa? ¿Su pipa, señor? Tenía esta... Cosa en mi mano... En el momento del asalto. Aquí está la trama. Por fin. Lo... Partió por la mitad con uno de sus... Blandos proyectiles. Eso hizo, sí. Y cuando fui a coger la cosa estaba rota por la mitad. Me gustaría ver una esponja hacer esa clase de daño. Bueno... Ya veo. Su pipa... Se rompió. Nunca... Hubiera salido volando, salvo que fuera... Disparado... Salvo que fuera alcanzado por algo bastante sólido. Podemos analizar su pipa, quitar el... El adhesivo con el que lo ha pegado. Y ver el trozo seguramente metálico que haya ahí, que va a ser nuestra prueba. De todas formas, conseguí ponerle una venda a esta cosa por ahora. Ah, te gusta mucho exagerar, ¿verdad, cariño? Me pregunto qué deberemos hacer con esta... Todo es importante. Con esta declaración. La defensa cree que la declaración de Mr. Carradinep debe ser muy importante y todo eso. Es... Las palabras de este veterano de guerra solamente nos dicen una cosa. Traición a una mujer fiera y las pipas, y tanto las pipas como los corazones, podrían romperse. Tú no has hablado en un rato y querías intervenir, Bancix. Gracias por tu aportación. Vuelve a tu esquina, anda. Y calla la boquita. Que estamos haciendo cosas importantes los mayores. Eh... Inteligencia sentimental, tal vez, pero... Difícilmente es digno. No de añadir al testimonio formal. Eh, obviamente. Sentido común uno podría decir. ¿Alguien podría decir? En ese caso, por lo menos nos permite examinar la pipa, señor. Gracias. Es realmente lo que quería. Eh, bueno, no veo por qué, ¿no? Porque va a haber un trozo metálico ahí. Hazme caso, ya verás. ¿Dónde iba a estar Sino? Oh, vaya, ibas otra vez intentando... Eh... Intentando ganarte a una joven mujer. Eh, muy bien. La corte acepta la pipa del hombre como prueba. La pipa se ha metido en el registro. Darme 0,5 segundos. Espero que no hablara fuera de turno, Mr. Narujo 2. Solamente me sentía... Eh, disgustada porque... Tu petición la rechazarán. Oh, no, está bien. Gracias, Usato-san. Creo que tenemos nuevas pruebas para con las que trabajar. Deberíamos examinarla literalmente de inmediato. Bueno, gracias... Por esa... Respuesta, Mr. Garride. Ahora, si podemos continuar el kit de la cuestión... ¿Qué puede decirle a la corte sobre el cuchillo usado para atacar a la víctima? Bueno... Muchos cuchillos, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo. Parece que está en mal estado... Con esa venda alrededor, ¿verdad? Pero por algún motivo me parece un poco... Vominiosa. Como si intentara advertirnos de algo. Probablemente... Porque es el mismo azul que... Que el traje de Mr. Garride. Un mal augurio. Supongo que podría... Tener valor sentimental para Mr. Garride. Dado... Que lo ha reparado así con esto. O eso no puede permitirse reemplazarla. El trozo metálico es más grande de lo que pensaba. ¿No notabas un sabor raro cuando fumabas? Pensaba que iba a ser un trozo pequeñico. Era la punta lo que faltaba nada más. Y iba a estar a lo mejor atascada aquí dentro. No es cristal. Es metal. ¿No sentía... No... 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 No notabas un sabor metálico? ¿No pensabas que te estaba dando un ataque al corazón cada vez que fumabas de la pipa? ¿No pensabas que te estaba dando un ataque al corazón cada vez que fumabas de la pipa? Algo ha brillado de dentro del... No sé cómo se llama en la esta... De la pipa. ¿El contenedor de tabaco de la pipa? Da igual. La punta de la pipa. Sí, lo he visto. Algo está atrapado aquí, creo. Vamos a darle la vuelta y agitarla un poco. ¿Qué es esto? Oh, es un fragmento de metal. ¿Nunca has limpiado la pipa? ¿Cuando echas el tabaco no te has dado cuenta? Da igual. ¿Has estado fumando en este tribunal? Da igual. Ah, parece la punta de una... De un cuchillo o algo. ¿La punta de un cuchillo? No, podría ser. Claro que puede ser. Claro que puede ser. Ya está. Está claro. Es la cámara, sí. Pieza de metal. Es literalmente del cuchillo, eso. No querrán que lo examine. Es obvio dónde pertenece ese trozo, ¿no? Hay muchos cuchillos por ahí. No sabría decirte si falta uno o dos o algo así. Si esa cosa de la espalda de la víctima era uno de los nuestros, lo pasarás mal intentando probarlo, creo yo. ¿Está usted seguro de eso? Objeto. Mr. Gary Dev, le pido que... ¿Puedo pedirle que eche un vistazo a esto, por favor? Puedes pedirlo, pero no veo nada. ¿No puede? Solía en llamarme Dead Eye Dev en el regimiento, por supuesto. Quiere decir que está más ciego que... Pero eso fue hace ya algo de tiempo. Incluso cuando intento disfrutar de un libro con letras grandes... ...al lado del fuego estos días... Lo paso mal para distinguir una B de una D, o una P de una Q, por ejemplo. Oh, sí, lo hace. Es... Muy cansado que te pregunten por las letras de cada palabra todos los días. Tienes que estar muy ocupada, pero ha cambiado las D por las B, da igual. Es un chiste malo, matémosle. ¿Qué es eso? ¿Un trozo de metal? Sí, casi seguro que es la punta de una... De un cuchillo, de una hoja. Y lo que podría parecer en primer instancia como un pequeño resto es, de hecho, una pieza crucial de... ...una prueba crucial. Ah, interesante. ¿Y dónde ha encontrado la defensa esta prueba? Ya, sí, a lo mejor deberíamos haberlo hecho delante de todo el mundo. Estaba atrapada en la cámara de la pipa de Mr. Garrideu. Creerme. Mi pipa, dices... Por Dios, me pregunto cómo llegó hasta ahí. ¿Fumas algo en la pipa o solamente haces como que fumas para las apariencias? Y por eso no te habías dado cuenta. ¿Y qué hace precisamente este fragmento de metal? ¿Y qué significa este fragmento de metal precisamente ahí, consejero, abogado? ¿Sugieres que está relacionado de alguna forma... ...con el apuñalamiento que ocurrió en Briar Road? Eh, lo estoy. O sí, ¿o qué? Eh, ¿qué? Cuando lo pones junto con otra prueba que ya está en el registro de la corte... ...creo que este pequeño fragmento de metal... ...desvelará toda la verdad de este caso, mi Lord. Me van a hacer que diga que prueba. Cuando no... ¿Por qué creen que juegan niños de 5 años a esto, eh? No me voy a fijar en el detalle de que la mujer está montada encima de una caja... ...porque es mucha más bajita que el hombre. Claro, que normalmente lo veíamos sentado al hombre. Parece que tiene mucha confianza con su declaración. Muy bien, presente la prueba. Mi... Mi banda del hombro, efectivamente. Bueno, técnicamente podíamos no haber abierto el cuchillo... ...pero llegados a estas alturas de mirar ahí... ...es obvio que vas a abrir el cuchillo. Este es el cuchillo que se encontró en la espalda de la víctima. Si lo miras detenidamente, podrás ver que falta un pequeño fragmento en la punta de la hoja. Un fallo muy común con las hojas de mala calidad que se venden en los mercados callejeros. Los criminales que los usan regularmente... ...dejan las puntas del cuchillo a veces en el cuerpo de la víctima. ¿Y qué pasa con este cuchillo en particular? Sin duda, su punta ha sufrido un... ...un destino similar... ...y ahora estará en alguna parte en el... ...en la espina dorsal de la víctima. No, ese no es el caso. La punta de esta... ...hoja en particular... ...es el fragmento de metal que hemos descubierto en la cosa esta... ...en la pipa de Mr. Carridel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío, Lord Van Ziggs! Le está dando un ataquillo. No me lo creo. El cuchillo de la cena del crimen... ...y este fragmento de metal... ...coinciden perfectamente. Ah, mira, lo ha hecho él mismo. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, cielo santo! Oye, ¿por qué tiene el culo quemado el Carridel? Me acabo de dar cuenta. ¡Orden, orden, orden! Esto es... ...alguna clase de brujería oriental. Es... Esto no es magia, mi Lord. Es un milagro. ¡Uh! ¿Un milagro? Así que Van Ziggs lo ha resuelto también, ¿verdad? Buenas horas. Abogado, explique esta extraordinaria coincidencia de inmediato. ¿Qué coincidencia es? A lo mejor es la parte... ...menos casual de todo esto. Menos coincidente. Sí, mi Lord, la parte crucial que tenemos que preguntarnos aquí es... ¿Cuándo encontró el fragmento de metal su camino hasta el interior de la pipa de Mr. Garridev? Cuando la trifulca. ¿Qué cojones? Algo... ...nos quedó claro en el testimonio más reciente del testigo. Tenía esta cosa en mi mano en el momento de la pelea. Como siempre. Se... Partió por la mitad con uno de estos blandos proyectiles que tiró, sí. Nunca hubiera salido volando si no se me hubiera tirado algo que no fuera sólido. Deja de temblar que los mofletes te bailan. Y es raro. ¡Oh, vaya! Durante el argumento entre estos dos... ...que ocurrió justo cuando estaba la víctima debajo, en el pavimento... ...Mr. Garridev tiró este cuchillo a su marido. Sin embargo... ...el cuchillo no impactó a Mr. Garridev. Sin embargo, le dio a la pipa que tenía en la mano en ese momento. ¡Qué casualidad es todo! Lo cual lo hizo que se partiera la punta, por supuesto. ¡Dios santo! Sí, entonces es cuando el pequeño fragmento... ...acabó en la pipa de Mr. Garridev dentro. Pero las posibilidades... ...de que ocurra eso son un millón a una. Ya han... ...han ocurrido tantas casualidades que he llegado a este punto. Y aún así no hay ninguna otra explicación creíble por cómo podría estar la pipa aquí. A lo mejor disfruta fumando metal. Entonces, después de perder la punta, el cuchillo rebotó en la pipa y salió volando por la ventana abierta. ¡Ah! Para resumir, este cuchillo que cayó de la ventana en la casa de Garridev... ...es el mismo cuchillo que golpeó, que apuñaló a la víctima en medio de la calle, en la... ...en la... ...sí, en la calle de abajo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, vaya! ¡Oh, cielo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! Y para venir a la juzgada te has venido con esa ropa, Garridev. Una teoría... ...con cuerpo. Te lo... Eso te lo... Te lo concedo. Un ramo, un buque complejo, de aparentemente puntos triviales, plausiblemente... ...juntados para crear casi un vintage pasable. Permíteme que brinde a mi ilustre amigo... Permíteme... ...que brinde por el... ...característicamente... ...japonés... ...acercamiento... ...a embotellar este argumento. Yo qué sé. Más o menos. ¿De qué demonios estás hablando? Digo perdón. Pero después de todo es solo una teoría. La botella me temo que está... ...picado el vino. Porque ya ves... ...como ves... Deja de poner pies en la mesa. De verdad, vuelve a tu granja. Está... ...corrupto. Está corrompido por una inconsistencia... ...insuperable, vamos. ¿Insuperable qué? ¿Qué? Lord Van Ziggs, explíquese y deja de beber vino Don Simón en cartón... ...y luego metarlo en una botella para aparentar. Por eso te sabe mal el vino siempre. ¿Qué inconsistencia... ...ha identificado? Dice que ha identificado. La inconsistencia es la naturaleza más simple, mi Lord. La víctima... ...fue descubierta con el cuchillo en el medio de su espalda. ¡Oh, un libro gratis! Agacharme a cogerlo. ¿En serio, por Dios? Sí, en su... ¡Ah! Anda, mira, ha vuelto. Eso es... ...pequeño... ...tonto... ...tonto y pequeño hombre, yo qué sé. Ahora, Joan, vieja... ...¿por qué te estás excitando? Consideremos los hechos básicos de este caso, de nuevo. Me van a explicar la vertical y la horizontal ahora. La víctima estaba caminando en el pavimento de abajo... ...cuando le apuñalaron por la espalda y se cayó al suelo. Si el cuchillo le atacó por arriba, ¿cómo es que no le dio en la cabeza? No hay ninguna forma posible de que se hubiera puesto en la espalda... ...porque no hay ninguna forma de que inclinemos el cuerpo para adelante para agacharnos. Es imposible. Eso no existe. Los ciudadanos londinenses solo saben andar derechos. Agacharse es una falta de respeto. ¡Orden, orden! Tienes razón, ves exactamente. Si el cuchillo le hubiera quedado desde arriba... ...le hubiera dado en la cabeza. Ya, sí, ya estoy diciendo lo que vais a decir antes que vosotros. Bueno, eh... Ha perdido... ...no sabe qué decir. Mira, lo sabía. Nunca me gustó la teoría para empezar. Ah, está abandonado el puesto. No sé, no sé. ¿Qué ocurrió en realidad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, parece que la defensa... ...la ha cagado espectacularmente. ...fuego a todo. El fuego purificará. Si la teoría tiene incluso una inconsistencia, entonces no puede soportarse. Si no puede ser. Su teoría, mi ilustre amigo, es historia. ¿Qué estás haciendo para... ...para enfatizar tu punto? ¿Estás a lo mejor inclinando tu cuerpo ligeramente hacia delante? ¿Cómo se llama eso? ¿O qué estoy haciendo yo ahora mismo para dejar mi espalda al descubierto? Estábamos tan cerca, puedo ver la verdad. Por Dios, moriros. Estaba seguro que estaba en el buen camino. Pero... ...el camino se ha bloqueado por completo. Por una simple inconsistencia. No hay ninguna forma de demostrar esto. En otras palabras, culpable. Simplemente tenemos que eliminar la inconsistencia y la teoría se mantendrá. Misusato. ¿Alguna vez tienen estos juegos unas cosas, macho? Es el momento más dramático. Vamos a demostrarlo que una persona puede agacharse. E inclinarse hacia delante. No debes preocuparte, Mr. Naruhodo. Te han pillado... Por sorpresa, eso es todo. Y se te ha quedado la mente en blanco. Pero el camino que has elegido... Si el camino realmente es el correcto, entonces... ...alguna forma, algún camino se presentará. La clave... Está en el registro. Toda la información está ahí en el libro. ¿Sabías que puedes agacharte y coger cosas? Como concepto. Los teletubbies no los habían inventado todavía para que os enseñen... O Barrio Sésamo. ¿No? Es pronto aún. Para que os enseñen cosas así básicas. Parece... Ya, porque los teletubbies realmente no sé si enseñaban nada. Solamente se dedicaban a corretear y no sé qué mierdas hacían honestamente. Eh... Parece que no tiene nada que decir mi amigo nipones. Bueno, su silencio habla... De sobra. Una aceptación tácita de que su teoría está completamente... Tiene un fallo por completo. Yo qué sé. Un fallo fatal. Qué dramático. Sabe agacharse. Lo está haciendo ahora. Esta inconsistencia no significa que esté equivocado. Significa que tengo que afilar mi mente y... Profundizar más en la verdad. Esto es una prueba. Si el cuchillo cayó en la víctima desde arriba, no hay forma de que podía haberle dado en la mitad de la espalda si estaba vertical. Pero si estaba horizontal... Durante circunstancias normales, claro. Hola, soy Coco. Hoy vamos a hablar entre la diferencia de horizontal y vertical. ¿Qué estás implicando? ¿Abogado? Hay una pieza de... Una prueba en el registro que puede explicar esta inconsistencia. Que puede explicar cómo el cuchillo podría haber caído en la espalda de la víctima. Ya conocemos la respuesta. ¡Oh, Dios mío! Es una locura. Auténtica locura. Seguro que esta debe ser la última vez. Abogado, presente la prueba. De la que habla. Esta es la última inconsistencia. La última pieza del puzzle es... A ver, hablemos de anatomía. ¿Sabes que si...? Bueno, da igual. Seguro que si consigo... Que esto tenga sentido la verdad, por fin se revelará. La prueba que explica esto es... Es mi... Mi banda del brazo. El libro... El libro porque estaba en la mano. Y si un libro está en el suelo. Y luego está en tu mano. ¿Cómo funciona esto? Nadie lo sabe. Tiene poderes de... La araña y puede lanzar así en plan... Spiderman. Va a cogerlo a distancia. Efectivamente. ¿Queríais que asociara la prueba del jurao este con el otro? Con lo de que había salido volando el cuchillo por la ventana... Y sin embargo ahora me hacéis explicar esto. Este es el cuarto libro que se encontró en la escena. Esta es... Y me están poniendo la música buena y todo. Ay, Dios. No lo merece. Esta es la última prueba... Que presentará la defensa. ¿Libro quemado? ¿Eso no es el libro de Mr. Garride? Sí. Y para entender su significado tenemos que considerar... Cómo llegó a la escena en primer lugar. Esta impresión fotográfica claramente muestra el libro en cuestión. Y la víctima sujetándola en su mano. Pero por lo que sabemos... Fue el... Policía el que puso el libro en su mano así. No, ya estaba así. Él lo declaró. Obviamente como parte de... Todo el asunto de trasplantar la escena del crimen a la parte opuesta de la calle. Eso es cierto. Sin embargo... Como parte de su testimonio, el Constable Bid hizo una... Declaración extremadamente... Iluminadora en ese punto, sí. Reveladora. Pero ¿Qué te hizo poner este libro en la mano de la víctima? Porque coger cosas, eso es imposible, como todos sabemos. Ah, bueno señor, eso es porque así es como lo encontré. Cuando fui corriendo la escena del crimen por primera vez, la víctima ya tenía el libro en la mano. Así que cuando moví todo, me aseguré de que dejarlo como estaba. Vamos, en su mano. En otras palabras, la víctima ya había cogido el libro por su propia voluntad. Y claramente eso ha tenido que ser antes de que sufriera la herida por... Por cuchillo. O más bien durante. Bueno, supongo que sí, yo diría que sí. Después de ser atacada con un cuchillo, imagino... Que no estaría haciendo mucho de nada. Así que la pregunta... Se vuelve. ¿Por qué tenía el libro en su mano? Por Jingo, ¿Quién es Jingo o qué? Creo que empiezo a ver lo que puede haber ocurrido ahora. No, vaya. Son lentas esta gente. Sabemos que el libro cayó del piso de arriba al pavimento de abajo. Precisamente en el momento en el que la víctima estaba pasando por allí. Ligeramente antes. Sí, exactamente en ese momento la joven... Que estaba caminando por las calles en la... Ligera niebla. Cuando de repente cayó un libro justo delante suyo. ¿El libro que tiré? Sí, Miss Garridev. ¿Y qué crees que hizo la mujer? ¿Qué haría usted si estaba andando y de repente cayera un libro delante suyo en el pavimento? Bueno, pues... No puedo imaginármelo, pero supongo... Que se agacharía... Y cogería el libro. ¡Oh, Dios mío! Nos han tenido que poner hasta la imagen por si acaso. Sí, eso es lo que la mujer hizo. Es exactamente lo que hizo la mujer. De hecho, fue... Cogió el libro. ¡Oh! ¡Oh, cielos! Y cuando la mujer se agachó... Eso es lo que a lo mejor debería estar en rojo. Para coger el libro... ¿En qué posición estaría su espalda, niños? ¡Venga! Eso es, mirando al cielo, completamente indefenso. Entonces, en el siguiente momento cuando la mujer todavía estaba agachada para coger el libro... Cata Crocker. El siguiente objeto que cayó de la habitación de arriba fue el cuchillo. Directamente a la mitad de la espalda. Y en ese mismo momento, caminando por casualidad, directamente justo detrás de Miss Green, estaba el acusado, Mr. Soseki Natsume. ¡Vaya! Nunca... Parece que Mr. Natsume... Le pareció a Mr. Natsume que a la mujer simplemente se había colapsado en el suelo. En la oscuridad y la niebla no vio al cuchillo caer desde arriba. ¡Ah! Y desde la otra dirección venían el constable y su mujer. Y no vieron... Y vieron... No a uno, pero a la víctima y a su aparentemente atacante. Así que nunca hubo un auténtico culpable que saliera huyendo de la escena en primer lugar. No, esto no fue nada más que una serie de extremadísimamente improbables eventos que culminaron en un accidente desafortunado. Y esa es la auténtica verdad de este caso. Lo hizo un mago, como iba diciendo. Pero también podríamos pensar que es toda una conspiración gigante organizada por el ministro de defensa. Ya lo que queréis creer. Bueno, Mr. y Miss Garry Dev. La primera vez que me usaste ese cuchillo tenía mis sospechas. Me pregunto si tal vez podría haber sido algo como eso. Ah, venga... Vieja luvia. Pobre Miss Garry Dev. Pobre la que la han apuñalado. Por supuesto, nunca quería que ocurriera nada así, pero... Fue todo culpa mía, ¿verdad? Me acepto toda la responsabilidad. Dejé que mi... Fúria me superara y tiré ese libro. Y el cuchillo también, entre otras cosas. John, querido. Está bien, lo sé. Lo siento tanto. En serio, lo siento. Alguien se tiene que desmayar en estas cosas. ¿No? Bueno, lo has intentado. Lo cual me lleva a la primera de cómo demonios levantó el... 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 El policía a la mujer del suelo, pero... ¿Qué noticias hay de Miss Garry Dev? Lo han llevado a la enfermería. Parece que los eventos de hoy le han dejado en un estado muy... Alterado. Sin embargo, creo que se recuperará a tiempo. No hay motivo para... Preocuparse. Oye, se va a morir mi... Defendido porque... Pues estaría feo, ¿no? Eh, sí. Eh... Eh... Sin saberlo, causaron lo que podría haber sido... Fácilmente una tragedia terrible. Deberían prepararse para las consecuencias de sus actos. Hay buenas noticias, sin embargo, mi Lord. A ver si lo adivino. Justo ahora se ha despertado la tía esta. Acabó de recibir noticias del hospital de que la víctima... Donde están tratando a la víctima... De que su condición... Mejora rápidamente. Y el doctor cree que ganará la conciencia pronto. Menos mal que no es... Eh, mira, han dado veredicto. Justo recuperó la conciencia. Vaya. Menos mal que no es inmediato. Es extraño. Hemos estado hablando de la víctima todo este tiempo... Pero nunca nos hemos encontrado con ella. Eh, qué maravilloso. La mujer está fuera de peligro, parece. Sí, son buenas noticias. Entonces, Mr. Soseki Natsume... Ay, Dios. Sigue teniendo una cara muy rara. Eh, pero sí. Eh... Representación de mis... Compañeros de país, de mis... Paisanos, literalmente. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para... Pedir su perdón, señores. Conciudadanos. Vino desde... Su hogar en la distante... En el oriente... Vino de su... Hogar... De su distante... Sí, hogar en el distante oriente... Para estudiar la cultura de la Gran Bretaña. Y le han devuelto esa... Y... Sí, le han pagado con una... Eh... Increíble ingentileza... Joder, cómo mierdas decirlo... Por favor, hacerte nuestras disculpas. Falta de amabilidad... Es que falta de amabilidad es muy... Palabroso, no sé. Qué ingentileza tan es que es raro. Eh... No, soy yo quien debería pedirles perdón. Ah, no, Mr. Nazume. Esa noche, cuando la mujer... Simplemente se colasó en el pavimento delante de mis ojos... Yo... Llegué a la conclusión equivocada de nuevo en mi confusión. ¿Qué conclusión, señor? Estaba seguro que la mujer estaba muerta. Sí, el Constable Bid... Dijo lo mismo, ¿verdad? Pensaba que había sido asesinada también. Eh... Supongo que tenía que haber tenido un aspecto completamente... Sin vida. Ya se ha pasado un año desde que llegué a Gran Bretaña ahora, pero... Aún no puedo acostumbrarme a la vida de aquí. No, puedo relajarme. Estoy seguro de que hay espíritus malvados. En la niebla, como si me estuvieran... Eh... Mirando. Tienes que mirar lo del gas en tu habitación, porque creo que algo falla ahí. Como si me estuvieran... Acosando... Pobre Suse Kisan, su imaginación realmente le ha superado. Acechando. Sí, pobre hombre. Entonces, ¿cuándo ocurrió? Pensaba que la mujer había sido... Poseída por los espíritus de la niebla. Nunca hubiera tirado mis libros así y salido corriendo. Tenía que haberte pedido ayuda a un doctor o a la policía. Aún así... En su lugar conseguí crear una brecha en las relaciones de nuestros dos imperios... Sí, de confianza entre nuestros dos imperios. Y por ello realmente lo lamento. ¿Qué hace el marido ahora en lugar de la jurado número cuatro o cinco? No me acuerdo el número. Uno podría decir que... Fue... Que había un espíritu juguetón aquí... Creo yo. Alguien que creó... O sea, uno que creó una serie de desafortunados incidentes. O un ministro, piénsalo. Fuimos engañados por este espíritu y nos llevó a falsas conclusiones. Pero gracias al Orban Cix... El Orban Cix que ha hecho... Y nuestro joven abogado de aquí, del este... Esta cadena ha sido rota y el espíritu es sortizado. Eh... Os... Felicito... Eh... Encorazonadamente a ambos. ¡Oh! Ahora, damas y caballeros del jurado... Sí, milor, culpable. ¿Qué? Eh... Para concluir este juicio... Debo pediros una última vez... Vuestra decisión es de la... ...culpabilidad del acusado. ¿Estáis... Listos para presentar vuestra... ...Venedicto, vamos, al jurado? Como... Responsable del jurado puedo asegurar que hemos llegado a una conclusión justa y eso. Es extranjero. Culpable. Declaro que... La verdad puede ser realmente cruel a veces... Bueno... Yo no sospechaba a la mujer de aquí a mi lado, eso está claro. Eh... Me voy a sentar aquí por la vieja, ya que está fuera de combate. ¿Sabes? Pero... Sé cuál sería su decisión. Significa que por fin podré irme de aquí y comenzar a trabajar. Bueno, ya era hora. Digo... Ahora tengo una buena historia de contarle a los nietos cuando vuelva a casa, eh. Muy bien, damos el colegio del jurado, por favor, hagan lo que te han venido a hacer. Eh... Mister Foreman. No es culpable. 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 por la presente le pronunció no culpable y eso. Eso de poner fuegos artificiales en la corte no puede estar en el reglamento de conservación del edificio este. Y finalmente, Mr. Natsume... ¡Oh, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahora eres un hombre libre de nuevo! Espero que continúe profundizando en su educación de la cultura británica. Y que nunca más le traigan aquí delante mío. ¡Oh, sí, señor! ¡Por supuesto! ¡En mi vida juro que nunca volveré a poner un pie en la corte! ¡Soy transportado al llanto! Y gracias, cons... O sea, abogados, se disuelve la corte. Ah, y no te acerques al fuego, Soseki Natsume, por si acaso. A lo mejor no perdamos de vista al fiscal. ¡Oh, locum! ¡Ah, sí, suplente! ¡Espera! ¿Te refieres a mí? ¡Por supuesto! ¡Hay aquí algún otro suplente! Había uno siquiera. Comparado con el original estudiante suplente Mr. Narujo 2 Square, tu nombre se ha vuelto bastante corto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con usar mi nombre normal? ¡Oh, por lo menos estoy libre, libre! Eh, jubiloso, etc. Felicidad, mucha hurra. Cosas. ¡Oh, estoy contenta, Mr. Natsume, está encantado! ¿Sería tan difícil decir eso nada más y ya? Suplente, lo has hecho. Me has salvado del límite. Bueno, lo que le ocurrió a la mujer no era tu culpa después de todo. Solamente estoy contento de que todo el mundo pueda verlo. ¡No, no, no, eso no! Amoroso, leal, abogado suplente. Eh, sí. Quiero decir, como ya he dicho antes, ya nunca me acostumbré a la vida en la Gran Bretaña. Cada vez que miraba por encima de mi hombro, veo extranjeros, los veo construyendo torres de piedra, o bueno... levantando edificios de piedra. Y desde las ventanas más altas les veo mirando hacia abajo hacia mí y riéndose. Mira ese pequeño encorvao. Oh, vaya, seguro que está todo en tu cabeza, Mr. Natsume. Pero... ¡Hoy! Tu abogado suplente le has dado una patada a mi... ...pesumbre. Te mantuviste firme detrás de esa... del estrado con todos esos... británicos... balbuceantes. Luchaste hasta el fin descubriendo la... sorprendente verdad. Y cuando... observé... los... cegadores fugos artificiales entre... los... vigas del techo del baile. Sí, lo cual no puede ser bueno para la integridad estructural del edificio, pero bueno. No será la primera ni la última vez a lo mejor que sale ardiendo una corte. Eh, 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 sí, perdón. Pensé... Mira la... Eh... Se testigo del mejor barrister, no sé, jamás nacido. Ah, bueno, eso es muy... adulador y estoy contento por ti. Esto me ha dado una buena anécdota. ¿Qué contarle a mis viejos amigos en Japón? Ah, ¿una anécdota? Eso es... todo lo que se ha vuelto mi duro trabajo. Y ahí lo tenéis, mis queridos compañeros. Ah, hola, ¿tú qué haces aquí? Disculpad por manteneros a la espera. Me desperté tarde esta mañana. Eso es por las droguitas. Eh, pero... Eh... Podrías haber intervenido en el juicio, ¿no? A lo mejor no tenías ninguna prueba más. Ah, Mr. Sounds, qué placer verle. Estoy aquí. Veo que he llegado aquí ni un momento demasiado pronto, o sea, que ya justo a tiempo. Se ha evitado un desastre, me alegra decir. ¿Oh? El juicio va a comenzar de inmediato, Mr. Narujo. Doyle. Deseo la mejor de las suertes. Ya ni siquiera tenemos que ir a hablar con el ministro. ¿Qué está pasando? ¿No puede ir a casa por lo menos a... cagar? Pues... Acaba de terminar. Dime que... te has equivocado y no... De verdad, el siguiente juicio no empieza ya. ¿Qué? No. no... ¿Qué es lo que se hace? ¿Entonces mi prisa ha sido en vano? Ah, vale, no, vale. Pensaba que decía venga, el siguiente juicio empieza ya. Ala, adentro. ¡Ah! ¡Eres tú! Herlock Solms. Ah, nos conocemos, señor. Este es Mr. Natsume, el hombre que habías arrestado, Mr. Solms. Ah, ya veo. No te reconocía al principio. Nuestro encuentro previo había sido en sitios oscuros. O en tu triste habitación o en esa celda de la prisión. Simplemente no podía situar esa cara curiosa en la luz. Encantador. Esto es todo culpa tuya, Herlock Solms. Tú eres el motivo por lo que he tenido que pasar por este terrible odisea. Voy a darte un... hacerte saber lo que pienso. Me disculpa, señor, pero le aseguro que ya sé quién es. Tú eres el tipo ese que abandonó a la pobre mujer y salió corriendo, ¿verdad? Ah. Si lo hubieran llevado a un hospital de forma más urgente... Creo que tal vez hubieran recobrado la conciencia ya. Oh. Pero es inevitable, estoy seguro. No somos sino humanos después de todo. A cualquiera hubiera... se hubiera visto alterado por una experiencia así. Me siento muy mal por cómo me comporté. Pero no me importa ahora qué es lo que quería decirme, señor. nada. Ja, 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 ja. Increíble. Lo siento, en serio, pero... Eso ha sido... No tiene precio, vamos. Pobre Soseki. Ahora sí, si lo miramos por el lado bueno... Ah, has tenido una experiencia muy entretenida sin tener que pagar nada. Y parece que ni siquiera te han encontrado culpable. Eh, pero no hay nada bueno aquí. ¿A qué se refiere Mr. Natsume? ¿Eh? Incluso después de esto estoy... Todavía estoy maldito por los espíritus y... Y ahora por el Reaper. Ay, verdad, te vas a morir. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ah, Lord Van Zix. No se me ha olvidado, ¿sabes? Lo que enfrentarse a ese hombre en la corte significa... Incluso aunque te encuentres no culpable todavía estás condenado maldito y eso. Ya estará bien Mr. Natsume. ¿Ah? Si aparece la parca intentando meter problemas yo le protegeré. Ah, ya. ¿Por qué a mí? Con un Surato Teida aún perfectamente ejecutado. Por mucho que me guste que me den la vuelta eh... Un... Un... una pequeña advertencia estaría bien antes Missusato. Entonces Mr. Natsume ¿qué pretendes hacer ahora? ¿Mencionaste algo sobre... contarle tus experiencias a tus amigos en Japón? Sí, yo... Voy a volver a mi tierra pronto. Oh. Ya ha pasado un año desde que llegué aquí a Gran Bretaña. He visitado universidades librerías bibliotecas he... he... sido honorado con el tutelaje de profesores y he aprendido mucho de la literatura de aquí y la ciudad que la ha amoldado. Y me he dado cuenta de que es mi... destino a mi llamada a volver a casa y contarle a mis... paisanos? Joder, ¿cómo decimos? Sí, eh... A mis coetáneos sobre eso. Eso es muy conmovedor Mr. Natsume. Ah. En términos tal vez un poco menos... bonicos. ¿Deseas... o menos románticos... ¿Deseas... huir por medio mundo para escapar al terror de la maldición de la parca? Eso no es para nada. Cuanto más aprendo de la literatura más siento este... Cuanto más aprendo sobre literatura más se clava este... dentro mío este sentimiento extraño. Me siento inclinado a volver a mis raíces e intentar escribir en mi propio trabajo. Vamos, un libro mío. Oh, ya veo. Un trabajo de literatura de Suseki-san. Podría ser una lectura interesante. Porque este tipo escribió no sé qué cosas, la verdad. Pero algo. ¿Y qué hay de Miss Susato y tú, Mr. Narujodo? Todavía nada oficial, pero... Estamos esperando... Ya nos ha dado muchos revolcones a ella. Estamos viendo a ver si le damos un revolcón nosotros a ella. Quiero decir que... Perdona, ¿qué hay de nosotros? A ver, la línea genealógica tiene que continuar porque si no, no ocurre el finish right. Así que, ala. ¿Volverá a Japón junto a su compatriota con mostacho? ¿Eh? ¿Por qué lo íbamos a hacer? Aún no ha pasado ni una semana desde que hemos llegado a Londres. Y... Ahora es cuando parece que por fin hemos encontrado nuestros pies, cuando nos hemos establecido un poco ya. ¿Y estáis acomodados en un hotel ahora mismo, ¿verdad? Eso es, pero tenemos que encontrar algún domicilio antes de que vayamos a la banca rota. ¿Vamos a vivir con Herlock Solms? ¿Hay como una comuna hippie? ¿Cuánta gente cabe? No es lo que va a pretender que hagamos, ¿no? Hemos calculado que solamente nos podremos permitir otras diez noches antes de que se acabe nuestro dinero. Muy bien, entonces podéis... ...trasladaros a mi domicilio. ¿Podemos tirar la ventana por lo menos y todos los libros y echarle un vistazo al gas? ¡Oh! La ventana... La habitación sin ventana. Ya, pero lo cree falta en ventanas. Lo cumple de sobra con un suelo o un techo y paredes. Genial. Y por supuesto, me encantaría dejar detrás a los espíritus malvados. ¿O vaya un espíritu malvado? Oh, sí. Intentas sofocarte mientras duermes. Es... Es... una forma de despertarse infalible. No será un gato. A lo mejor lo que tienes es un gato. Lo pensaremos si está... si le parece bien. Tal vez puedo ofrecer una alternativa más acogedora. Oh, consideraríais alojaros conmigo y la chiquilla del pelo rosa que escribe libros con un doctorado. ¿En serio? ¿Hay sitio? No caemos. Bueno, una vacante se ha presentado convenientemente. Bien. aunque está en el ático debo añadir. Ah, sí que está seguro que no es solamente una... un almacén. Vamos, para guardar cosas. Hablé con la... casera esta mañana del asunto... del asunto del precio. Eiris está limpiando la habitación mientras hablamos. Tenéis que venir de inmediato. Supongo que no tenéis maletas. Oh, esto es simplemente magnífico. Qué honor ser invitado a alojarse con el gran... en la... en el... ático del gran... de la oficina del gran detective. No tengo palabras. Así que sugiero... Así que sugerir ir a otro sitio no... no cuela, eh. Entonces está decidido. Iris preparará una cena de bienvenida esta noche. Y tenéis que venir tú también, Mr. Natsume, insisto. Yo, yo, no sé qué decir, pero gracias y sí. Maravilloso, entonces vamos a completar el papeleo para su liberación formal, Mr. Natsume. No debería tardar mucho tiempo, ya, pero por si acaso no te alejes de nosotros y no te acerques a ninguna fuente ignífuga. ¿Alguien está feliz? Suplente. Yo sabía que no me dejarías, que no me fallarías. Estoy encantado de haberte conocido aquí en Londres. Igualmente, Mr. Natsume, ha sido un privilegio en conocerle tan bien. Oye, ¿puede pagarnos? Una lástima que tengamos que despedirnos tan pronto. Bueno, me he dado cuenta de que pertenezco a Japón, pero suplente, nos volveremos a encontrar otro día. Eso espero por tu bien. Sí, estoy seguro. Y para entonces espero ser un abogado con éxito o de éxito. Con suerte, para entonces yo sea un autor con éxito. Bien, mi querido compañero, nuestro carruaje parece que ha llegado. ¿Nos vamos, Mr. Narujo Do? Sí, Mr. Solms. No tengo duda de que Mr. Natsume será liberado a tiempo para la cena de esta noche. Y entonces, con inocencia establecida con éxito de Soseki-san, ¿quién salió ardiendo? Nos fuimos con Mr. Solms a lo que iba a ser nuestra nueva casa, el B221B de Baker Street. Uh, bueno, podría ser peor. Tiene ventana. No ventanas, tiene dos. Así que esto... Esta será nuestra nueva oficina, sí. ¿Nuestra oficina? Realmente me gusta cómo suena. A mí también, es simplemente maravilloso, ¿verdad? Espero que puedas ver esto, Kazuma, es solo un pequeño paso. Pero me gustaría pensar que nos acercamos un poco más a tu sueño ahora. Sí que, mis queridos compañeros, os gusta el sitio, es grande para lo que es. Ay, Dios, ¿tienes más trajes? ¿Qué haces sin el gorro? Es raro. Y sin embargo, las gafas las has mantenido. Ah, Mr. Som, sí, muchas gracias. Es una invitación maravillosa, Mr. Som, simplemente la adoro. Bien, me alegra oírlo. Iris y yo estamos maravillados de dar la bienvenida. Espero que todo el mundo tenga hambre, ya casi es la hora de cenar. ¿Por qué siempre tiene que haber una chiquilla en estos juegos? ¿Por qué? Que venimos tan pronto como llegue Mr. Natsume, tenemos mucho que celebrar. Iris, tienes que dejar que te ayude. Está bien, Susi. Puedes encargarte de la ensalada. Espléndido. Así que, Mr. Narujodo, ¿cómo se siente? ¿Vener tu propia oficina en la capital? Es muy excitante en realidad. No puedo evitar preguntarme qué clase de aventuras nos esperan. La siguiente va a ser una gorda, aparentemente. Ja, 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 esas son precisamente mi sentimiento cuando inicialmente establecí mi oficina en estas premisas, en este sitio. hasta que descubrí la oscura verdad de la ciudad de Londres, claro. ¿Perdona? Londres es un sitio glorioso, lleno de maravillas, oportunidades, propiedad y... sí. Pero la luz más brillante es la que proyecta la más oscura de las sombras. sombras, ¿a qué te refieres? Bueno, creo que eres consciente de la... turbiedad, de la... mugre que hay debajo de la fachada de Londres. Así que de nuevo, Mr. Narujado, ¡Bienvenido a Londres! Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, pero me gustaría hacer una previa del siguiente caso, por supuesto. Claro que en ese momento no tenía ni idea de lo que significaban esas palabras que había dicho Mr. Sons tan casualmente. Pero no tardamos mucho, no... no tardamos mucho... Sí, no pasó mucho tiempo hasta que llegó mi turno. de levantar esa fachada y ver la auténtica profundidad de esa... porquería que hay debajo. Siguiente caso... Quiero ver la previa del siguiente caso, eso siempre es entretenido. Y último caso del primer juego, pero son dos. Y el segundo nunca llegó traducido hasta ahora, ¿verdad? Creo. Lo cual es interesante, pero el segundo juego seguramente lo dejamos para más adelante, son larguillos. Tienes que tener ganas de leer. Continúa por ahora, por favor. Eh. Los perros de Baskerville, ese es un libro famoso de verdad de estas movidas. De Herlock Sons y esas cosas, ¿no? No ha estado mal este caso ya, pero el juicio ha sido un poco raro turbio. Jones. de Baskerville, de Baskerville, de Baskerville, de Baskerville, me pregunto que será en realidad en este contexto. Nuestros dos primeros meses en Londres pasaron rápidamente, nos vamos a dos meses en el futuro. con esa experiencia en la corte que tuvimos cuando llegamos por primera vez al país y la odisea que tuvo que pasar Soseki-Shan que vino después de la que salimos victoriosos. Sin embargo, vino un abrupto fin a nuestras oportunidades de aparecer en la corte, lo cual no fue muy sorprendente, claro, ya que no sois nada más que un principiante o un estudiante desconocido de la ley en un país extraño. Así que la vida en nuestra oficina era muy relajada, muy tranquila, eso es, hasta que un día ese telegrama llegó. Ok. Vamos a colimear ligeramente pero lo vamos a dejar ya, sin duda. Quiero ver cómo está la oficina ahora. Bueno, no está mucho mejor. Algo mejor. Hemos puesto una planta. Esa mañana me despertó el golpear de la puerta del chico de los telegramas. Pero después de que se fuera el comportamiento de Susato-san se volvió muy extraño. Esto tiene que tener relación con el caso de antes de venir a Inglaterra, ¿no? tiene que serlo. ¿En Susato-san? Sí. ¿Eso la diera a la corte? Déjame ver qué caso es hoy. No creo que tengamos que defender a nadie por el momento, ¿verdad? No, por supuesto que no, qué tonta por mi parte, pero creo que Iris dijo que haría el desayuno esta mañana, así que vamos abajo a la suite de Mr. Holmes. Sí. Iris hace los desayunos más deliciosos. Lo hace, ¿verdad? Y una vez que a nuestra tripa estrellana podemos ir a la corte con... en forma. Muy bien, ¿qué caso es hoy? Vale, ok. Algo turbio han enviado en el telegrama que suponemos que solo ha leído ella. Lo vamos a dejar aquí, pero tiene que ser algo relacionado con Japón. Supongo, ¿no? Y aquí vamos otra vez. No es que me hayan desvelado gran cosa. Nunca me desvelan realmente gran cosa en el principio. Bah, lástima. Puede ser que a lo mejor algo del padre. A lo mejor le ha pasado algo al padre. Pero yo creo que no hubiera reaccionado así o sí. Lo está negando todavía, a lo mejor. No lo sé. Ya veremos. La semana que viene en principio seguramente. Venga, se acabó por hoy. Adiós. La semana No lo sé. No lo sé. No lo sé. Gracias.